y además es martes, pues es el tiempo de nuestros seminarios, de nuestros encuentros. Son encuentros que están vinculados a esa crisis que estamos padeciendo del COVID-19 y unido a la crisis también está vinculado a elementos o a situaciones de las personas, de sus familias, que para nosotros son críticas, son claves. Y en este sentido, pues el empleo, el trabajo, ese derecho al trabajo que desde los años 60, de los años 70, con la modificación de la legislación y la LISMI en los años 80, pues fue construyendo un futuro donde era posible el trabajo, donde era posible ejercer ese derecho que para todas y todos es importante, como el derecho al trabajo. En ese sentido, pues hoy tenemos que decir que está en un verdadero riesgo. Estamos en peligro de retroceso, de involución, de un trabajo que durante tantos años, tantas personas en el movimiento asociativo, pues han empujado para que se reconociera y para que se generan los canales de oportunidades para la contribución de todas las personas y entre todas las personas, pues el colectivo de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Hoy, en las noticias, si pones el Twitter, vas a poder escuchar o leer que hay 3.333.700 nuevas prestaciones que han llegado a un histórico de 5.197.451 prestaciones que es algo que no ha ocurrido en la historia de España. Estamos hablando de un millón de personas en situación de desempleo desde la crisis del COVID-19. Por eso nos parecía importante, esencial, poder abordar este tema. Y lo hacemos de la mano de AERIS, de nuestra patronal. Y lo hacemos con todos los agentes que intervienen en esta área de la vida, de la realidad social, pues que son las propias personas con discapacidad intelectual o desarrollo, que son trabajadores o que están en búsqueda de empleo. Lo hacemos con las administraciones públicas, lo hacemos con Función Pública, que tanto ha trabajado con nosotros y para nosotros para ofrecer unas oportunidades de empleo en el ámbito de la administración pública. Lo hacemos también con la Asociación Española de Empleo con Apoyo. Yo creo que tenemos un conjunto de personas, que llaman ahora panelistas, que nos van a poder ilustrar muy bien cuál es la realidad y sobre esa realidad cuál tiene que ser nuestro compromiso para revertir esta grave situación. Una situación que impacta, por supuesto, en los centros especiales de empleo, muchos de ellos ahora mismo están inactivos, que impacta en el empleo ordinario, en el empleo con apoyo, porque muchas empresas han decaído su trabajo o están en graves dificultades. Y también en la función pública, porque las circunstancias de anormalidad y las medidas de confinamiento, pues también están generando muchas dificultades. Pero me parece que junto a todo este escenario de dificultades y de problemas, en plena inclusión, siempre tenemos que incorporar un elemento fundamental, que es nuestra capacidad para luchar juntos y transformar la realidad social. Y dentro de esa realidad social está la realidad del mundo del empleo y ya históricamente se ha demostrado nuestra capacidad de emprendimiento, de construir una nueva realidad, de generar oportunidades y también de crear riqueza. Crear riqueza, generando puestos de trabajo y dando también servicios, productos de alta calidad. Yo estoy convencido, y aquí hay personas que lo han hecho, que lo harán mejor y que van a hacer posible que este escenario, que ahora es gris y es negro y es difícil, se va a convertir en una gran oportunidad para todos y todas. También quería daros a todas las personas que os estáis enganchando, ahora estamos en torno a 500 personas en el foro, pues daros la bienvenida, estáis en vuestra casa, estáis en esta tarde para discutir, para debatir, para trabajar, para juntos encontrar nuevos caminos para alcanzar nuestras metas. Y junto a eso, pues yo creo que presentaros a Pedro García Sancho, que es una persona que es de Plena Inclusión Madrid, de la Fundación APROCOR, y que va a conducir esta tarde en nuestro seminario. Es una persona con discapacidad intelectual que se ha formado en el ámbito del emprendimiento, tiene incorporado ese ADN de generar su propio negocio, su propio ámbito de despliego, desarrollo profesional, y vamos a estar en las mejores manos, en las de Pedro, en las de Silvia Muñoz, como responsable del proyecto de empleo también, que va a estar pendiente de la gestión de la parte de preguntas y cuestiones que podáis hacer a los panelistas. Y sin más, pues dar las gracias a todas las personas que participáis como panelistas, a EDIS, a ESE, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a todas las organizaciones que habéis colaborado, y cederle la palabra, como lo puedes hacer de otra manera, a Pedro García. Pedro, estamos escuchándote y tú conduces este espacio. Hola, buenas tardes. Una aclaración, también soy persona ciega. Buenas tardes. En primer lugar, vamos a escuchar a Bernabé Blanco. Bernabé es presidente de EIDIS, la Asociación Empresarial de la Discapacidad. Su presentación se titula ¿Qué está pasando con el empleo? Adelante, Bernabé, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por conectaros a este seminario online y mostrar vuestro interés por la situación actual del empleo de las personas con discapacidad. Aprovecho también para agradecer a Plena Inclusión la organización de este seminario y de otros muchos que está llevando a cabo a lo largo de este periodo de confinamiento. Seminarios que están siendo muy interesantes, muy clarificadores y también muy participativos. Entonces, bueno, pues desde aquí mi enhorabuena a Plena Inclusión por mantenernos conectados a todos en esta época tan complicada que estamos viviendo. Bien, a esta presentación mía en el seminario se le ha puesto por título ¿Qué está pasando con el empleo? Pela. Esto, como diríamos por mi pueblo, yo soy de Tombelloso, regular con la pregunta. Voy a intentar en estos diez minutos que tengo aproximadamente, pues hacer una fotografía lo más acertada o lo más próxima posible a este tema, a la situación que tenemos actualmente con el empleo de las personas con discapacidad. Y para centrar bien esa fotografía que digo, hay que retrotraernos más allá del día 16 de febrero, que es cuando el gobierno decretó el estado de alarma en nuestro país. Hay que tener en cuenta que parece que hace mucho, pero no, es que hace poco más de dos meses o poco menos de dos meses, que se nos olvida que venimos de una situación ya muy complicada y crítica para el empleo de las personas con discapacidad. Sobre todo para el colectivo de las personas con más dificultades aún de inserción, como es el colectivo de la discapacidad intelectual. El impacto que estaba teniendo nuestro colectivo la subida del salario mínimo interprofesional era muy importante, hasta el punto que nos estábamos planteando nuevos escenarios porque había subido mucho, estaba subiendo mucho, está subiendo mucho el salario mínimo interprofesional y las perspectivas eran de que en los próximos años nos íbamos a poner en 1.000, 1.200 euros de salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, pues ahí ya empezaba a ser muy preocupante, era ya muy preocupante la situación. Si a esto además le sumamos que desde diversos ámbitos se estaba poniendo en cuestión el modelo de empleo protegido para la discapacidad intelectual, el afloramiento también de muchos centros especiales de empleo con iniciativa mercantil, ¿no? Bueno, pues todo hacía que se nos plantease un escenario complicado en el que decíamos, bueno, es que con tantos centros especiales de empleo, con tanta gente, no va a haber financiación suficiente para poder pagar los mantenimientos de puestos de trabajo, de creación de puestos de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que antes del día 16 de marzo, con la declaración del Estado de la Alarma, este era el panorama que ya era muy preocupante para el empleo de las discapacidades intelectuales. Bueno, ¿y qué ha ocurrido tras la declaración del Estado de la Alarma, y sus sucesivas prórrogas durante la crisis del coronavirus? Bien, si nos centramos en el ámbito del Centro Especial de Empleo, porque podríamos hablar de otro ámbito, pero viendo los panelistas que hay hoy, yo no me atrevo a hablar ni de empleo con apoyo, porque ahí está mi amigo Alfonso, que lo va a hacer mucho mejor que yo, de empleo público también hay gente de la función pública, entonces, bueno, pues yo me voy a centrar exclusivamente en los Centros Especiales de Empleo, ¿no? Tras la declaración del Estado de la Alarma, ha habido centros que, bueno, pues que han podido seguir trabajando, porque se dedican a servicios esenciales, lavandería, servicios de limpieza, servicios relacionados con manipulados de la industria alimentaria, es decir, centros que han podido seguir su actividad, ¿no? Con las medidas de protección oportunas y ajustándose y avanzándose a lo que les marcaban desde la normativa sanitaria a la normativa de la administración, ¿no? Entonces, estos centros, incluso algunos, han podido ver incrementada su actividad por dedicarse a lo que se dedicaba, ¿no? Por contra, hay otros centros que no han podido mantener su actividad por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos, bueno, pues por la falta de material, por la falta de clientes, porque la plantilla, mucha parte de su plantilla, pues estaba de baja por contagio o por estar en confinamiento, porque se han suspendido contratos públicos, es decir, por infinidad de motivos, muchos de estos centros, pues han tenido que tomar medidas como, bueno, pues ERTEs, permisos retribuidos revisables, etcétera, etcétera. Bien, ante esto, en AERIS, estábamos con una incertidumbre y con dudas porque no sabíamos cuál era la situación real. Nos llegaban muchas dudas, nos llegaban muchas consultas, el teléfono no paraba, los correos electrónicos, etcétera, etcétera, pero no sabíamos el impacto real que estaba teniendo la crisis en nuestros centros especiales de empleo, ¿no? Si había más ERTE, si había menos ERTE, si había menos suspensión de actividad, si había más suspensión de actividad, no teníamos esos datos claros, ¿no? Entonces, para ello hicimos, para conocer esos datos, hicimos una encuesta, una encuesta que se lanzó el día 22 de abril y hubo de plaza hasta el día 30 de abril para ir contestándolo, ¿no? Bueno, como todas las encuestas, pues ha habido contestaciones, no han contestado todos los socios que nosotros pretendíamos que contestasen, pero hay un número importante, en concreto han sido 48 las entidades que han contestado, que es un número importante para hacernos una idea y sacar unos balances, ¿no? Y me vais a permitir que de eso, que han ido contestando los socios, os extraiga cuatro o cinco ideas o datos que nos hacen ver qué es lo que está pasando con el empleo, por lo que nos están diciendo nuestros socios, las personas que lo están viviendo en el día a día, ¿no? Primero, más del 80% de los centros especiales de empleo que han contestado no han rescindido ningún contrato laboral. Se está haciendo un verdadero esfuerzo, ¿no?, por mantener el empleo. No sabemos cuánto va a durar este esfuerzo, no lo sabemos, porque no tenemos, con exactitud, no sabemos lo que va a ocurrir con el empleo a nivel global, con el empleo de las personas con discapacidad, pero lo cierto y verdad es que hasta el día de hoy, según nos contestan nuestros socios, hay un 80% de centros federales de empleo que están manteniendo los contratos laborales, ¿vale? Por lo cual es una prueba más de que, igual que pasó en crisis anteriores, hacemos un esfuerzo inhumano por mantener los puestos de empleo, ¿no? En los centros federales de empleo, donde la actividad está muy vinculada a sectores afectados, más todavía afectados por la crisis, y donde es muy difícil que haya diversificación, la situación es muy compleja, muy complicada. Me estoy acordando ahora mismo del sector del turismo. Centro federales de empleo muy vinculados al turismo que lo están pensando realmente mal, ¿no? También sale en la encuesta. El permiso retribuido recuperable, por el que se paralizaba la actividad de sectores no esenciales, ha sido el más utilizado durante el periodo de vigencia. Hasta un 59% de los encuestados han utilizado este permiso retribuido recuperable. Y hay otras medidas que se están tomando y que vienen a coincidir con lo que están adoptando otras empresas. Adaptación de horarios, el teletrabajo, también están haciendo algunos centros de empleo, el adelanto del periodo de vacaciones. Es decir, el empresario en este caso, los centros de periodo de empleo, están intentando tomar medidas para que los trabajadores no tengan que retribuir sus contratos laborales. Y un dato importante es que alrededor del 52% de los trabajadores en centros especiales de empleo se encuentran actualmente afectados por un ERTE. O sea, un número importante de trabajadores en nuestros centros especiales de empleo. Bien, y ante todo esto, ¿qué está haciendo y qué está proponiendo, qué se está proponiendo y qué estamos haciendo desde AEMS? Bueno, además de estar muy en contacto con nuestros socios, como digo, estamos también en continuo contacto con el Ministerio de Trabajo, al que le hemos trasladado en varias ocasiones la situación, esta situación tan grave y tan dramática que tienen nuestros centros de empleo y proponiéndole una serie de medidas que además son coincidentes y están en la misma línea en las que están proponiendo, se están proponiendo desde el FAC, desde el CERMI, como no puede ser de otra manera. Y también, a modo de esbozo, os detallo algunas de esas medidas que se están proponiendo desde AELIS al Ministerio. Primero, elevar transitoriamente la subvención del salario mínimo interprofesional del 50 al 75% para personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción. Y esto que ya ha ocurrido en otros procesos de crisis y que en algunas comunidades autónomas ya de per se se está ejecutando desde hace tiempo, no por la crisis, es lo que estamos pidiendo que en este periodo se amplíe al 75% las ayudas del SDI. Segundo, mantenimiento de las subvenciones salariales para seguir prestando los servicios de apoyo de ajuste personal y social y desarrollar actividades de recuperación o de reconversión de la actividad. Seguir manteniendo ese tipo de subvenciones. Creación de un fondo de contingencia específico para equilibrar las cuentas de resultados de los centros hospitalarios de empleo a consecuencia de esta crisis. Es decir, que se dote económicamente a los centros hospitalarios de empleo que se demuestre que están teniendo unos desequilibrios presupuestarios tremendos en sus cuentas de resultados, pues una ayuda extraordinaria. Otra idea que se está proponiendo es la reinversión en estos centros de los ahorros que se han producido por los ERTE. Es decir, al hacer un ERTE el centro especial de empleo deja de recibir el 50% del salario mínimo interprofesional de ese trabajador o de esa trabajadora. Entonces, que ese dinero no se lo ahorre entre comillas la administración sino que revierta en los propios centros especiales de empleo. Y, por último, también garantizar el abastecimiento de los centros de empleo de equipos de protección individual, sobre todo a estos que están más en contacto directo con lo que puede ser el virus. En definitiva, y por ir terminando, y por no extenderme más, una situación muy complicada para el empleo de las personas con discapacidad y, más en concreto, para las personas con discapacidad con especiales dificultados. Es el momento de reinventarnos. Con mi amigo Roberto, que ahora después lo dirá él mucho mejor que yo, lo hablo muy a menudo, vamos a intentar ver esto como una oportunidad. Sé que es difícil, pero hay que verlo como una oportunidad. Hacer la tarea que teníamos pendiente desde hace tiempo y es la de poner en marcha nuevos modelos de negocio. Respetar o repensar el modelo de empleo protegido que tenemos. Es el momento de buscar alianzas para juntos salir poco a poco de esta preocupante situación que tenemos. Ánimo a todos, tanto desde AERIS como yo personalmente estoy a vuestra disposición en este seminario como cuando terminemos el seminario y ya, a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. A continuación, abrimos un panel de experiencias y testimonios desde tres modalidades de empleo. Centros especiales de empleo, empleo con apoyo y empleo con público. Empezamos por los centros especiales de empleo. Nos van a acompañar Rosa Rodríguez y Mariano Manjares. Primero escucharemos a Rosa que es camarera de la cafetería del Centro San Juan de Dios de Valladolid. Adelante, Rosa, cuando quieras. Bueno, estamos esperando algún problema técnico. Hola, Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre ti, ¿vale? Y sobre el empleo que estás trabajando en los dos días. Vale, pues nada, si quieres te presenta, ¿qué tienes de hecho? ¿No? Vale. Bueno, soy Rosa Rodríguez Guerra, trabajo en el Centro Especial de Empleo de San Juan de Dios y ahora estoy, vamos, no trabajo en cafetería, pero ahora estoy en lavandería. Vale, ¿desde cuándo ya vas a trabajar en el centro? Pues, 29 o 30 años. ¿Tu trabajo normal se desarrollaba en cafetería? ¿En cafetería? Pues, de todo. Poner café, zumos, bollería, pinchos, vamos, de todo un poco. Ay, muy bien. Debido a todo este tema del coronavirus, pues, ¿vas a que a la postura de trabajo? ¿Nos cuentas un poco? Pues, bueno, ahora mi postura de trabajo es en la café, en la lavandería, perdón. Entonces, bueno, estoy bien, estoy muy a gusto, con mis compañeros, muy contenta y estoy muy bien. ¿Qué es lo que más te ha resultado difícil a la hora de cambiar de actividad? Pues, la verdad, no sé, no me ha costado mucho, vamos, mi experiencia de la lavandería, estoy muy contenta con ello. ¿Habías trabajado antes en la lavandería? Sí, claro. ¿Cuándo trabajaste en la lavandería? Pues, trabajo en diciembre y en Semana Santa. Vale, los paroles de la lavandería tú pasas a un puesto de la lavandería. De la lavandería. Por eso no te resulta tan difícil acoplarse hasta... claro, exactamente. ¿Te supone que te haga puestas de menos algo? Pues, sí, echo de menos a mi compañero, mucho, y bueno, a la gente, sí, claro, por supuesto, a la gente, a mi compañero, y vamos, a todo el mundo, claro, eso sí, claro. Físicamente, te resulta, te cuesta, porque en la cafetería es verdad, entonces se cuenta con mucha más gente y a lo mejor su trabajo menos físico y la lavandería es un trabajo que requiere un esfuerzo físico. ¿Te ha resultado un poco ahí el cambio? Un poco difícil, sí. Esto sí, ¿verdad? Se ha pasado un poquito más tarde. Claro, pero bueno, estoy a gusto. Vale, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué turnos tienes? ¿Ha cambiado tu horario? Pues sí, bastante, mi horario ha cambiado bastante, porque ahora estoy trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y claro, y mi puesto de trabajo actual era desde pues la mañana si estaba de tarde hasta las 9 de la noche, entonces muchas horas, claro. Claro, los fines de semana, ¿verdad? Claro, también los fines de semana se nota. Ahora, en la cafetería, vosotros rotáis turnos, ¿verdad? ¿Cómo se puede organizar? Pues los turnos, ¿trabamos una semana? Una semana sí y una semana no. Una semana una plantilla y otra semana la otra plantilla. muy bien. ¿Tú no vives en el en lo que es el Centro de San Juan de Dios? ¿Dónde has ido? Bueno, yo me he independizado que voy a hacer el día 9 de mayo, un año, que estoy muy contenta, muy feliz. Me he independizado, estoy en mi casa y estoy muy contenta. Vale, entonces, ¿cómo vienes a trabajar hasta el centro? Pues vengo a trabajar en el autobús de Laguna de Duedo y le cojo en mi zona y eso, vamos, que cojo el autobús en mi zona y hay que ponerse, cuando sube estar autobús, guantes y mascarilla. Luego no hay que tocar en el autobús las cosas, vamos, los asientos ni nada de eso. Pues vamos, por higiene y vamos, si bien, vamos. ¿Ha cambiado los horarios esos autobuses que han cambiado? Pues yo como cojo el de las el de las ocho menos el de las ocho y media pues ya eso no tengo, los horarios no lo sé muy bien porque cojo el de las ocho y media y luego cojo el de las dos y cuarto o sea que tienes buena comida. Claro, pues ahora sí. ¿Y en el número de personas que suben al bus has notado cambios? Pues un cambio enorme porque claro, de dos o tres, vamos, de tres o cuatro personas que vienen en el autobús a que venía lleno, pues sí se nota muchísimo. y ahora vamos a dar un poquito sobre las medidas que ha puesto la empresa para protegernos, ¿vale? Para poder trabajar con su vida. ¿Qué cosas nos ha proporcionado la empresa? Pues la empresa nos ha proporcionado, pues nos ha proporcionado mascarilla, guantes, nos ha proporcionado también en batas, por ejemplo, también trajes, todos los días hay que cambiarte de trajes, también jabón, el jabón líquido, el, bueno, no sé cómo se suele llamar, eso es, el lebracón, y, 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 y mascarilla para el autobús especial. Muy bien. ¿Ha cambiado mucho la rutina de higiene, el frecuencia? Porque ahora, por ejemplo, nos tenemos que lavar las manos, entonces... Claro, sí, frecuentemente hay que lavarse siempre, cada vez que vayas a hacer algo, las manos hay que lavarse, cada dos por tres las manos. Vale, ¿qué tal llevaste este tema? Bueno, bien, yo bien. ¿Y la mascarilla? Bueno, la mascarilla un poco hay, me aprecio mucho, porque claro, yo como no puedo vestirar muy bien, porque como estoy operando, a la de al corazón, pues claro, no puedo vestirar muy bien, y a lo mejor, pues muchas veces me veo como ahogada, pero bueno, un poco a su casa, Para estar muy bien. Pero sí que podemos salir y tal, un poco así. Bueno, ¿algo que nos quieras contar sobre el trabajo? ¿Algo que nos quede ahí? Bueno, pues, te quería comentar que yo echo mucho de menos a mis compañeros, a mis compañeros de trabajo, echo de menos, mucho de menos a todo el mundo, lo que pasa es que claro, yo hasta ahora no me había dado cuenta, pero sí que echo de menos a todo el mundo. ¿Tú trabajas una semana cierta, no? Sí, ¿verdad? Y la semana que estás en casa, ¿cómo lo llevas? Bueno, la semana que estoy en casa, lo llevo bastante bien, porque claro, no paro, porque tampoco quiero pensar mucho las cosas, en mi familia, mi sobrino, mi pareja, entonces pues empiezo a hacer cosas, que no paro, que estoy todos los días para allá, para acá, que si voy a Mercadona, que si voy a las 8 de paseo. Vale, ahora que puedes, por favor. Ahora que puedo, ya que no podía, claro. Vale, ¿te organizas bien? Muy bien, me organizas muy bien. Vale, ¿para que te aplaudes a las cosas? Sí, como todos los días. Muy bien. ¿Y haces algo de ejercicio, cocina? Hago gimnasia, hago tartas, hago bizcochos, hago clés, algo de todo ahora. Ahora hago de todo, lo puedo decir. Bueno, perfecto. Pues si quieres vamos a terminarlo, ¿quieres contarnos un poco más? ¿Quieres pedirte? Bueno, pues, contarnos nada más. Un saludo, un saludo para todo el mundo, y que esto va a pasar. Y un abrazo muy fuerte para todos. Con tu última frase a Rosa, que me ha sido un encanto. Muchas gracias. Ahora Mariano Manjares nos va a contar su experiencia de trabajo como técnico de la unidad de apoyo del CCE Centro San Juan de Dios de Valladolid. Adelante, Mariano, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Perfectamente. Vale. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer, agradecer en nombre del CCE Centro San Juan de Dios la invitación a participar. Y bueno, antes de comenzar con una breve presentación del centro, bueno, pues deciros que esta compañera mía que acaba de hablar, Rosa, es casi casi la más veterana del centro y lleva casi 30 años atendiéndonos en la cafetería, las manías de cada uno, yo quiero un café corto, yo le quiero largo, yo le quiero con más leche, le quiero con menos leche, y bueno, siempre con una sonrisa y bueno, pues es de agradecer, ¿vale? Bueno, el Centro Especial de Empleo de San Juan de Dios está formado por 18 trabajadores. De estos 18 trabajadores, 12 son personas con discapacidad intelectual, tres son trabajadores con discapacidad física y luego estamos tres personas trabajando en las unidades de apoyo. Las actividades que desarrollamos en el centro son una lavandería industrial, en la que, bueno, pues lavamos ropa de residencias, centros de salud, restaurantes, que es bueno, de varios clientes, aparte de la ropa propia del centro. También tenemos una cafetería para uso de los residentes del centro y de los trabajadores. Y desde el año 2012 también somos gestores autorizados de residuos, y entonces, bueno, pues nos dedicamos a la recogida y almacenamiento de residuos de origen textil y de aceites y grasas vegetales de uso doméstico, de uso humano, ¿vale? Decir que antes de que se declarara el estado de alarma, el Centro San Juan de Dios ya tenía un plan para intentar reducir las consecuencias del coronavirus, debido a que, bueno, en este centro aproximadamente podemos llegar a convivir unas casi 500 personas, 300 personas con discapacidad intelectual, unos 140 trabajadores y unos 40 voluntarios. Entonces, bueno, desde la dirección del centro se tuvo muy claro que si el virus entraba en el centro, pues podía causar bastante daño. Entonces, desde el principio se apostó por intentar que no hubiera ningún solo contagio. Solo si conseguíamos que no hubiera contagio íbamos a reducir la propagación, ¿vale? El centro sí que diseñó, como digo, antes de este estado de alarma, diseñó un plan que consistía, por un lado, en sensibilizar a la gente de la importancia de la prevención, se nos proporcionó a todos los trabajadores, se nos proporcionaron EPIs, básicamente, como decía mi compañera Rosa, mascarillas, mascarillas y guantes. Se han realizado test a todos los usuarios del centro y a todos los profesionales que hemos querido, pues también para ver si había alguna persona que a una asintomática pudiera tener el coronavirus, pues en ese caso aislarle. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso después de haber hecho todos los test, es decir, tenemos una población libre de coronavirus, por lo menos a fecha de hoy. Se trabajó mucho, incluso, insisto, antes del estado de alarma en mantener la distancia, se suspendieron fiestas, se suspendieron eventos más o menos multitudinarios y con eso, pues también creemos que hemos contribuido a que nos haya propagado el virus en nuestro centro. Como apuntaba Bernabé, el centro especial de empleo nuestro, a fecha de hoy, y esperemos que no se dé, no ha habido ningún despido, ni hay ninguna intención de despedir a nadie. Cuando el centro ha pasado por momentos malos, tampoco se ha despedido nunca a ningún trabajador y menos a un trabajador con discapacidad. Tampoco ha habido ningún ERTE. El centro asume que tendrá pérdidas, pero en principio las va a asumir el centro, es decir, ni hay ERTE, ni hay despidos, y el planteamiento que se ha hecho desde el centro ha sido establecer a todos los trabajadores dos turnos. Entonces, una semana trabaja la mitad de la plantilla y la otra mitad descansa. A la semana siguiente se cambia. Una mitad trabaja y una mitad no trabaja. ¿Por qué? Pues uno, para evitar que haya menos gente trabajando, cuanta menos población, menos riesgo, y luego, debido al coronavirus, también han bajado mucho nuestros clientes. Entonces, no tenemos tanto trabajo y tampoco es necesario que estemos todos. Ya aterrizando concretamente en el centro especial de empleo, nosotros nos hemos encontrado como centro especial de empleo con dos problemas principales. Uno era el problema del transporte. Todos nuestros trabajadores acuden a trabajar en transporte público, en autobuses urbanos. Con esta situación del coronavirus se han reducido mucho los transportes públicos. Entonces, lo que ha hecho el centro ha sido adaptar su horario al horario de los autobuses públicos. ¿Qué ha supuesto eso? Reducir la jornada de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, antes trabajábamos de 8 a 5, y ahora se ha rebajado a trabajar de 8 y media, 9 menos cuarto, a 2, 2 y media. Es decir, adaptamos nuestro horario al horario de los autobuses. ¿Para qué? Para que ningún trabajador tenga problema y ningún trabajador se quede fuera. El otro problema que teníamos era que todos los trabajadores fuéramos capaces de ser conscientes del problema que es el coronavirus y que fuéramos conscientes de que teníamos que protegernos y proteger a los usuarios para los que trabajamos. Entonces, sí que hemos enseñado a los trabajadores desde las unidades de apoyo cómo usar los EPIs. La verdad es que ha tenido muy buena acogida por parte de nuestro Centro Especial de Empleo. Todos los trabajadores manejan perfectamente los EPIs, saben que una vez que te ponen la mascarilla no se pueden tocar la mascarilla, que si se la tocan se la tienen que cambiar, nada de tocarse la cara, mantener la distancia de seguridad. Y hemos cogido también, pues, otro de los hábitos es, nada más llegar al centro, se desinfectan todas las superficies. Entonces, los trabajadores, la primera parte de nuestra jornada es desinfectar mesas, furgonetas, ordenadores, todos los espacios de trabajo se desinfectan para empezar a trabajar en un ambiente lo más limpio posible. Y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Aparte de solucionar estos problemas, pues, desde las unidades de apoyo hemos seguido trabajando con nuestro quehacer diario. Puesto que la mitad de los trabajadores una semana trabajan y la otra están en su casa, pues, sí que hemos continuado o hemos empezado a hacer un seguimiento a través de videollamadas o a través de llamadas, siempre intentando la videollamada, si es posible, pues, un poco para hablar con los trabajadores, para ver qué tal se encuentran, para ver si están teniendo algún problema, porque, bueno, para... lo apuntaba mi compañera, para algunos trabajadores, pues, bueno, su vida social... Perdón, María, no tienes que ir a cabo. Sí, sí, ya acabo. Para algunos trabajadores, su vida social está en el centro y, en el momento que están fuera del centro, pues, tenemos... tienen esa falta de apoyo social. A cabo, hemos continuado prestando el apoyo, pues, en todas aquellas cosas que han necesitado y, bueno, hicimos también un seguimiento con nuestros clientes, pues, para intentar que cuando acabe el coronavirus volvamos a retomar las actividades comerciales. Y nada más. Perdona, Pedro, si me he alargado un poquito. Y nada, muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta, pues, encantado de luego responderla. Gracias por compartir tu experiencia. En segundo lugar, vamos a conocer la situación del empleo con apoyo. Bueno, para ello, contamos con la presencia de Alberto Villanova y Luis Pastor. Primero escucharemos a Alberto Villanova, trabajador de EPCC en el servicio de recogida de basur. Adelante, Alberto. Te escuchamos. Bueno, la técnica ahora viene. A continuación. Gracias. Hola. Hola, Alberto. Fenomenal. Ahora te escuchamos. Ya, ya, que no sé qué pasaba. Ya te oímos profundamente. Ya, ya te oímos. Hola. Alberto, comienza si quieres. Ah, que yo trabajo en CCC. Construcciones, bueno, de arrendero. Y me cogieron por plena inclusión y la asistenta y llevo tres años trabajando. Y muy bien. Empecé y me ayudaron los compañeros. Y, bueno, me siguen ayudando. Todas las dudas que tengo me vienen ayudando. Hola. Alberto, habla. Sigue, sigue. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué haces? ¿Cómo trabajas? Pues estoy de barrendero en CCC. Nada, con el carro, con el carro del helado que digo yo, con el carro, la escoba, me rindo. Y los compañeros muy bien y estoy muy a gusto. Llevo tres años y empecé, me metió Luis Pastor en la inclusión y José Antonio y la asistenta social y bien. Muy a gusto. ¿Cómo has ido mejorando? ¿Eh? ¿Cómo has ido mejorando tu puesto de trabajo? ¿El horario? Que me han acogido muy bien. Luego, con algún compañero me voy a comer. Ahora no, antes íbamos a la Diputación General de Aragón porque es barato. Cuando salíamos íbamos a comer. No es por comer, es porque nos llevamos bien él y mucha más gente que me aprecian. Tus funciones, ¿cuáles son tus funciones? Pues barrer las calles y quitar hierbas porque salen entre las baldosas, quitar hierbas y barrer y quitar, vaciar las papeleras de los perros y eso, barrer y vaciar las papeleras de los perros y las papeleras normales, vaciar. Y estos días están un poco más limpios, pero tenemos que quitar hierbas. Llevas recorrido, ¿no? Llevas un recorrido concreto a realizar, ¿no? Sí, siempre estoy, desde la Plaza Europa hasta el Tiro Pichao, no lo conocéis, pero bueno, un recorrido siempre el mismo. Hay gente que les cambian, pero a mí siempre llevo el mismo. Y los encargados muy bien, me tratan muy bien, todos muy bien. ¿Y con los vecinos? ¿Qué tal? Ah, pues una vecina no tenía mascarilla y me bajó una de tela casera que hizo. Y primero llevaba una capa, pero ahora me ha dado otras que llevan dos capas. Pero la empresa nos da material, ¿no? Para, de protección, supongo. Al principio, cuando empezó, no me dieron porque tenían que dar a mucha gente, pero que enseguida me dieron, pero como la mujer se preocupaba por mí, me dio una. Pero la empresa me ha dado una mascarilla, guantes, unos guantes que, como de plástico, y no pasa. O sea, y la mascarilla me la dieron el otro día, doble capa. Eso fue los primeros días, me dio la vecina porque, como fue de repente, la mujer se preocupó por mí y luego me dio la empresa enseguida. ¿Y cómo te sientes? Bien, muy contento. Y por lo menos no estoy en casa. Voy, el horario es de 7 a 1. No, de 7, de 7, era de 7 a 1 a 40. Y ahora es de 7 menos 10 a 1 a menos 10, porque el ayuntamiento nos ha quitado 20 minutos y la empresa, no almorzamos, pero así nos vamos antes. Eso de acuerdo entre los compañeros, no la empresa. Entre los compañeros llegamos a ese acuerdo. Y entonces, la mayoría dijo que eso y así, pues, no almorzamos, almorzamos sobre la marcha. Y así salimos a la... Hay dos grupos, unos en tres horas, 7 a menos 10, hasta la hora menos 10. Nosotros ahora, llevamos cada 15 minutos. Y luego, son dos grupos. Y tienes... En el vestuario. Tienes claro lo que es el COVID-19, ¿no? El coronavirus. ¿Lo tienes claro? Lo peligroso que es y qué tienes que hacer, ¿no? Cómo tienes que actuar. Y luego, por ejemplo, nos dan mascarillas en el cuartelillo, como cuando estoy con los compañeros, nos ponemos la mascarilla. Pero luego, como voy solo, dicen que cuando va solo, molesta un poco. Va a ir solo y me la quito. Y luego, cuando vuelvo al cuartelillo, y luego, cuando veo gente y me hablan, a distancia. Y luego, cuando vuelvo al cuartelillo, me la vuelvo a poner. Y en el autobús también, porque ahora es obligado. ¿Te haces una empresa de las que llamamos normalizadas? ¿Te encuentras a gusto? ¿Te ves que eres diferente o algo? ¿Cómo te ves? Bueno, que me apoyan... Todos los compañeros son... Entremos, al principio, tres. Yo y dos más. Y nos cogieron por Ruiz Pastor. Y, bueno, plena inclusión y por la asistenta. Y cogieron tres. Y era la prueba para ver cómo funcionábamos, porque nunca habían tenido. Y les gustó y han cogido más gente para la universidad, para limpiar la universidad. Pero que fuimos los tres los primeros. Era una prueba. Bueno, a ver si funcionábamos. ¿Te sientes referente? ¿Te sientes importante? ¿Te sientes importante referente? Sí, sí. Me hacen bromas. Y, bueno, padezco el centro de atención, porque es en buen sentido, que me aprecian. Hombre, sales en muchos medios de comunicación en Aragón, ¿eh? Sí, salí el día 23 del Día de Aragón, en el Pelico de Aragón. El día 24 en el Heraldo. Y el día 1 en el Heraldo también. No, en el Pelico de Aragón. Y en jornadas de empleo también vas, en representación, ¿no? ¿Eh? A jornadas de empleo también vas. Con la universidad, si no recuerdo mal. No, yo no soy de universidad. Yo soy de... Ya no, digo que estuviste en una jornada de empleo con FCC y la universidad. Sí, me llaman a veces también, me han hecho reportajes y eso. Y luego, el otro día estuve y nos hicieron la... El último día nos hicieron a mí una entrevista en el Pelico de Aragón y... Y salió la... Aparte de la entrevista, subió un encargado, una cuba y desde arriba nos hizo una foto general. ¿Y qué le dirías a la gente tú? ¿Qué le dirías a la gente? ¿A la gente? ¿A la gente que tiene discapacidad y necesita empleo? ¿Qué le dirías? Pues que también empresas normales cogen a la gente. Igual que nos hicieron la prueba los tres, han cogido más gente como valíamos, pues han cogido más gente gracias... No gracias a mí, a dos más. Que nos hicieron una prueba y entonces han cogido más gente por nosotros. No soy importante, pero que gracias a Darla que hicimos... Que pusimos empeño, han cogido más gente. No quiero decir que yo valgo igual que todos. Pero que gracias a nosotros tres, han cogido más gente. Muy bien, muy bien Alberto. ¿Quieres decir algo más? Y pues eso, que sí me da gusto y los compañeros y los jefes me tratan muy bien. Bueno Pedro, todo tuyo. Pues muy interesante todo lo que nos ha contado Alberto. Ahora es el turno de Luis Pastor. Él ha prestado apoyo a Alberto en su puesto de trabajo en FCC. Luis trabaja en plena inclusión Aragón. Adelante Luis, cuando quieras. Gracias a Pedro por la oportunidad que nos das presentándonos tú. Y gracias a plena inclusión a nivel de España por dar la oportunidad de comentar. Perdón, perdón, ¿ahora? ¿Ahora se me ve? Ahora perfecto. Vale, perdona que tenía esto apagado. Repito, gracias a todos por escucharnos. Y nada, y sobre todo, ver como Alberto Villanueva, una persona con discapacidad intelectual, junto con otros compañeros han sido capaces de demostrar sus capacidades, ¿no? La discapacidad, en este caso, no es un impedimento para el mundo laboral. Simplemente hay que ajustar las capacidades a lo que esa persona puede realizar en la empresa normalizada. Para ello, para ese trabajo que ahora estamos viendo sus frutos, pues son desde hace unos años que lo más importante para nosotros era dar a conocer las capacidades de nuestra gente. Porque la discapacidad ya la conocíamos, ya la conocía la sociedad. Pero lo que queríamos que conocieran sobre todo el mundo de la empresa eran las capacidades que tenían nuestra gente. Y para ello, pues organizamos unas jornadas por todo Aragón, en diferentes ciudades y pueblos de Aragón, para que, junto con empresas que ya colaboraban con nosotros, invitar a otras, incluso instituciones públicas, para que conocieran nuestra valía, nuestro sumar a la cuenta de resultados de las empresas. Para ello, fuimos de la mano de alguna de las empresas, como yo digo, y de algún técnico profesional del mundo de la economía, como fue nuestro compañero Juan Rollo, economista y experto a nivel estatal. Luego, a estas jornadas invitábamos a empresas que no nos conocían, que, por un lado, eran invitadas, a su vez, por empresas que no nos conocían, y eso nos abría nuevos abanicos de posibilidades. Y creo que de esas jornadas, ya digo, hace unos seis, siete años, pues han salido relaciones en las cuales hemos conseguido, pues que personas con discapacidad, que en un principio no tenían opciones de entrar en la empresa normalizada, pues se le pudieron abrir esas puertas. Pero eso solamente nosotros servíamos para abrir la puerta. Como decía Alberto, él y sus compañeros fueron capaces, como igual que en otras empresas, de esa puerta a mantenerla abierta y conseguir que otros compañeros del mundo de la discapacidad intelectual fueran incorporándose a esas empresas que, en un principio, parecían vetadas para nuestro colectivo y se ha demostrado que no es así. Que nosotros sumamos a la economía, somos una parte importante de esos trabajadores, que no hay ninguna diferencia. Simplemente, como decía antes, es adaptar las capacidades que tenemos a los trabajos a desarrollar y hacer un seguimiento. Ese seguimiento lo hemos hecho, ese acompañamiento lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades con todos los trabajadores que hemos incluido en las empresas, con la colaboración de algún referente dentro de la propia empresa. En el caso de FCT ha sido muy fácil. Primero porque la plantilla es muy amplia, con lo cual hemos podido meter todavía muchas más personas a trabajar allí y la relación con esta empresa es muy cordial. De hecho, estamos trabajando y pensando en acciones futuras después de esta crisis, que incido con Bernabé en el resaltar que una crisis para nosotros tiene que ser positiva. Me refiero en salir de esta situación en la cual estamos trabajando y ver la crisis como algo positivo del cual podemos sacar un beneficio para nuestro colectivo. Creo que trabajándolo así conseguiremos eso porque nosotros siempre lo hemos tenido complicado, nuestro colectivo siempre lo ha tenido complicado y será un reto más, un reto más que entre todos y con todas lo superaremos y seguro, seguro que saldremos adelante. Lo que hemos hecho en relación con la crisis, con la pandemia que estamos sufriendo y padeciendo dentro del Estado, a nivel mundial hemos estado encima de los trabajadores y trabajadoras, en la medida de lo posible como comentaba antes el otro compañero Mariano, pues con llamadas, seguimientos incluso presencialmente para ver cómo estaban desarrollando el trabajo y en qué condiciones lo desarrollaban y sobre todo intentar paliar esos temores a la crisis. Esos temores y esos miedos que podían en algún momento paralizar o desmoralizar a nuestro colectivo. Sin dejar de darle la importancia que tiene y mucha la crisis, también había que plantearles la necesidad de llevar siempre, siempre, siempre los EPIs que nos protegen a nosotros y de cara al resto para que la cosa funcionara. Y en nuestro cometido ha sido eso, un acompañamiento desde el principio a los trabajadores y trabajadoras con sistema intelectual, pero esto como decía anteriormente es un trabajo de años que venimos realizando, sobre todo de informar a la empresa normalizada porque creo que ese es el gran reto que tiene nuestro colectivo de las capacidades que tiene nuestra gente. Y poco a poco esta semilla, aunque parece que cuesta porque ya estamos hablando, llevaremos unos 7 o 8 años haciéndolo, estamos viendo resultados. Costará, seguramente, costará, pero después de esto se nos abren nuevos abanicos de posibilidades, tenemos que crear nuevos nichos de empleo, de hecho en Pleno Inclusión Aragón ya lo estamos realizando, facilitar a través de la formación nuevas vías de empleabilidad de nuestro colectivo y también abriendo nuevos negocios con otras empresas que hasta este momento no nos conocían y que gracias a la formación muy especializada de nuestro colectivo y gracias a los compañeros técnicos de Pleno Inclusión pues seguramente estaremos con muchas ganas de volver a la actividad y con ganas de romper de romper barreras. Ya termino, muchas gracias por dejarnos intervenir. Vamos por último con el empleo público, aunque vamos un poco mal de tiempo. Nos acompañan Maribel Pliego y Pablo Emilio Panegas. Escucharemos primero Maribel Pliego, celadora del complejo hospitalario de la ciudad de Jaén. Adelante Maribel. Esperamos un momentito. Hola, buenas tardes. Hola Maribel. ¿Qué tal? Tú eres celadora, como te ha presentado Pedro, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el centro hospitalario Ciudad de Jaén? Desde julio del año pasado, el 11 de julio del 2019. O sea que te queda poquito para hacer un año. Sí, exactamente. ¿Y por qué decidiste, por qué elegiste ser celadora? Porque a mí me llamaba mucho la atención en la rama sanitaria y entonces pues tengo el título de auxilio de enfermería, me he presentado a la oposición de celadora y auxilio administrativo. Entonces, salió la oportunidad, me he presentado los exámenes, las tengo aprobadas y el año pasado pues me dieron la plaza de celador en estos pitas de aquí arriba de Jaén. ¿Cómo fue tu incorporación cuando en julio del año pasado empezaste a trabajar? Pues al principio pues iba un poco perdida porque no sabías cómo iba a reaccionar yo, porque yo era la primera vez que yo trabajaba de celadora y entonces no sabía más o menos las cosas que había que hacer. Yo hice un curso, pero ahora ya pues era en el 2013-2015. Entonces pues no sabía yo más o menos. Pero al cabo del tiempo y los compañeros que han sido muy buenísima gente me han estado ayudando y ya pues ya tengo las cosas aprendidas. Ahora que comentas esto, ¿qué apoyos te han dado tanto tus compañeros como desde alguna asociación? Me parece que me habías contado que desde Apronsi de Jaén. ¿Cómo han sido esos apoyos? Hombre han sido pues bastante bien. La verdad es que me han ayudado muchísimo. Al principio pues eso, que mis compañeros han sido pues uno más. Yo era una más y soy una más que intento relacionar y relacionarme con la gente y comprenderlo y todo eso. ¿Y te sientes bien entonces? Sí, me siento muy contenta. Estoy muy contenta de realizar este trabajo. ¿Y cómo es ahora un día de trabajo desde que empezó esto del coronavirus? Cuéntanos un poco cómo es ahora, cómo era antes, cómo es ahora, si hay diferencias. Sí, hay bastantes diferencias. Os lo digo porque estoy en primera línea y entonces desde que yo me incorporé en julio del año pasado pues todo ha ido estupendamente pasar por todos los sitios, por urgencias, plantas, quirófanos, maternas, por todos esos sitios. Y desde que empezó el 16 de marzo empezó ya lo del coronavirus, pues ya ha ido poco a poco, hemos ido pasando dificultades porque necesitábamos EPI y nos lo daban a cuantas gotas. Entonces nosotros tampoco sabíamos cómo íbamos a reaccionar ante eso. Entonces siempre han sido por cuantas gotas. Nos han hecho las pruebas a todos nuestros compañeros celadores, enfermeros, médicos, auxiliar administrativos, a todo el personal sanitario y hemos salido todos negativos, otros positivos dos de mis compañeras, pero estamos contentos de que esas dos personas, de esas dos compañeras mías estén de vuelta con nosotros. ¿Ya se han reincorporado? Sí, ya se han reincorporado después de estar casi 15 días de baja, más o menos. Eso es una... Sí, perdona, digo que es una buena noticia. Sí, bastante. Y entonces ya... Dime. Todos allí me imagino que lo habréis celebrado, ¿no? Pues sí, bastante. Porque una vez era implante y estaba siempre... Claro, como allí, cuando llega, te dice un posible. Pero claro, si tú entras a la habitación y no entras con el equipo que te corresponde, ahí te puedes llevar lo que el coronavirus. Porque tú, la función de un falado es ayudar a la auxiliar a moverlo, a movilizarlo, a levantarlo, a llevarlo a una planta u otra, varias cosas. Entonces, si tú no llevas un EPI correspondiente, no puedes trabajar con esa persona. O sea, que todas esas medidas de protección os ayudan a todos los trabajadores y trabajadoras allí en el centro de salud a sentiros más seguros, ¿no? Bueno, en el hospital. Sí. En el hospital. Perdón, sí, en el hospital. No pasa nada. Sí, claro. ¿Qué sentimientos, qué emociones habéis tenido, vamos a ver, en distintos momentos? Cuéntanos un poquito. Pues de emociones, pues siempre cuando dan de alta a un paciente que te llaman, de que ya ha terminado su, de que estaba en cuarentena en el hospital, le dan de alta y se va a su casa a seguir recuperándose, pues eso de que tú entras a la habitación, te lo saques y que lo lleves al familiar para que se monte y te dé un aplauso, que diga que lo estamos haciendo muy bien. Y todo esto, pues siempre te llena de emoción y de alegría, porque es un trabajo que estás haciéndolo todo lo mejor que puede y más. Y más aún, como es tu caso, como mucha gente en el sistema de salud, que sois vocacionales, ¿no? Sí. Oye, Maribel, ¿y te gustaría contar algo más sobre tu trabajo que quieras transmitir aquí en este seminario, que estamos 500 y pico personas? Pues lo que quiero es que la gente con discapacidad intelectual, podemos trabajar de lo que nosotros queramos, con apoyo y todo eso. Entonces, lo que yo quiero es que la gente que quiera que estudie oposiciones del SAT, que son más fáciles, con temarios adaptados, y luego también hay gente que tiene un puesto adaptativo. Por ejemplo, yo tengo varias compañeras que tienen su puesto adaptativo, pero no es porque tengan discapacidad intelectual, sino por otro tipo de problema que tienen. Muy bien, Maribel. Muchísimas gracias. De nada. Adelante, Pedro. Pues gracias, Maribel, por tu intervención. Ahora nos va a contar su experiencia Pablo Emilio Fanegas, Secretario General de Administración Pública, Consejería de la Presidencia de Administración Pública e Interior. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. En primer lugar, a excusar la presencia de Juan Carlos González, que es el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, que no ha podido asistir por problemas de agenda. Y agradecer a Plena Inclusión esta iniciativa, con el importante objetivo de visibilizar las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del empleo y definir lo que se necesitará en este ámbito después de que contina bien. Mira, espérate, espérate. Consciente de esta especial trascendencia de la iniciativa, nos ayudará al Instituto a definir mejor la estrategia a seguir en este colectivo en la gestión de los procesos selectivos que tenemos encomendados. En la actualidad, en la Junta de Andalucía se está tramitando el proceso selectivo para ingreso en el cuerpo de auxiliares administrativos para personas con discapacidad, con un total de 75 plazas correspondientes a las ofertas de empleo público 2017 y 2018. Cuando entró en vigor el estado de alarma, este proceso selectivo se hallaba en la fase de presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, que fue publicada en el BOJA del 3 de marzo pasado, restando dos días hábiles para su concursión. De un total de 250 solicitudes presentadas, 713 fueron admitidas y 237 excluidas. Normalmente esta exclusión es por una insuficiente acreditación de la discapacidad que sea de este tipo, una igual o superior al 33%, o bien porque personas pretenden participar en este procedimiento con tipologías diferentes a la establecida para esta discapacidad. La evolución de la situación es rápida y las medidas se han ido adaptando a ellas. Atendiendo las notas características de los procesos selectivos orientados a las personas con discapacidad intelectual, hay que señalar que el sistema selectivo es el de oposición, como decía la anterior compañera, que es un único ejercicio con el temario adaptado y publicado en nuestra página web en el IAP, y que tiene dos partes este único ejercicio, con un descanso de 15 minutos entre cada parte, en el que los participantes pueden tener contacto con las familias o los acompañantes. Se desarrolla este proceso selectivo en dos ciudades diferentes, Sevilla y Granada, y entre las características de este proceso, que lo distingue del resto, es que son menos opositores por aula y más personal de vigilancia en cada aula para atender las necesidades de los opositores. Para que se puedan seguir desarrollando estos procesos selectivos, tendrán que reanudarse nuevamente los plazos administrativos que fueron suspendidos por la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, y la pérdida de vigencia de las medidas restrictivas a la movilidad para que puedan presentarse a las oposiciones. También tiene que ser autorizada la celebración de actividades masivas por las autoridades competentes y una adopción de un protocolo de actuación por parte de las autoridades sanitarias para aquellos que participen en estos procesos. Cuando se habla de una vuelta a la normalidad, esta vuelta tendrá que conllevar una implementación de estas nuevas medidas, como podrían ser que el porcentaje de capacidad de las aulas sea menor para poder establecer ese distanciamiento físico entre los opositores, una limitación del número de los convocados, el incremento del personal colaborador, el tener el material profiláctico de protección, mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico disponibles para los que se presentan a las oposiciones, etc. También a la hora de realizar los llamamientos de acceso a las aulas para que esa cercanía, ese distanciamiento social del que se habla sea mayor entre los que concurren al proceso selectivo. Todas estas medidas están estudiándose por el instituto por el impacto que tiene el estado de alarma en los procesos. Perdona, Pablo, te recuerdo que vamos mal de tiempo. Vale, con carácter general para todos, pero con este especial. Me gustaría terminar con unas palabras del director del instituto cuando reunió a los presidentes y secretarios de las comisiones de selección en marzo, que en un post del Banco Bilbao Vizcaya del BBVA hablaba de que a la hora de seleccionar a los recursos humanos en una organización había que tener en cuenta tres factores, la humildad, la formación y la diversidad. Y con respecto a la diversidad, trasladó que cuantos más perfiles se incorporan a la organización, en este caso a la Junta de Andalucía, ser hombre, mujer, más o menos joven, con una o no discapacidad variable como la toma de decisiones, el grado de innovación y la capacidad de alcanzar la excelencia de los servicios prestados, mejoran sustancialmente. Así que os invito a que participéis en los procesos selectivos que convoca la Junta de Andalucía y otras administraciones públicas, de manera que todos podamos enriquecernos tanto por la inclusión de personas con diversidad, con distintas diversidades. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estaremos atentos en el chat. Muchas gracias, Pablo, y a todos y a todas los que han participado. Y quiero aprovechar para deciros que hago un programa de radio y quien quiera seguirme puede hacerlo en mi página de Facebook, Las Copas de Peter, a un clic con Pedro García. Ahora voy a dar paso a Raquel Manjavacas, gerente de AIDIS, que va a ser de moderadora en el debate. Adelante, Raquel. Esperamos un segundito, Raquel. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Pues vamos, como bien dice Pedro, a dar comienzo un espacio de debate en torno al empleo y con el objetivo de profundizar un poquito más en esta cuestión. Y me acompañan para el debate Pedro Calderón, que es presidente de Plena Inclusión Extremadura y miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Roberto Álvarez, gerente de AMPROS y miembro de la Junta Directiva de AIDIS. Alfonso Gutiérrez, de la Asociación Española de Empleo con Apoyo. Blanca Aranguren, de la Junta Directiva de Gautena, entidad perteneciente a FEBAS y a Plena Inclusión Euskadi. A Óscar Asáez, que pertenece al equipo de líderes con discapacidad intelectual de Plena Inclusión La Rioja. Y Sonia Apóstigo, coordinadora de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Con todos ellos, como os digo, vamos a intentar hacer una profundización aún mayor en el tema del empleo. En la primera intervención que hacía Bernabé nos planteaba un repaso por la situación del empleo tras una situación de gran impacto como es la que ha implicado la crisis del COVID-19. Podemos decir que es una crisis de carácter global y que una vez pasada el momento más álgido de la crisis sanitaria, podríamos decir que las consecuencias económicas y en el ámbito del empleo son las que ocupan el primer lugar en nuestras preocupaciones. Y por eso me gustaría saber cuál y conocer vuestra opinión en este momento de cuál es el impacto en el ámbito del empleo, qué percepción tenéis. Si te parece, Roberto, empezamos por ti y nos gustaría saber cuál es tu opinión, cuál podría ser esta foto fija desde tu punto de vista del empleo de las personas con discapacidad. Bueno, en primer lugar, agradecer a Plena Inclusión. Es un placer estar compartiendo esta sesión con tantas personas, tantos panelistas, con magníficas experiencias que ya hemos podido ver durante el inicio de la jornada. Y bueno, pues yo creo que es interesante el tema. Es un tema cantente y bueno, pues lo que es el empleo de la discapacidad, en este caso es nuestra discapacidad intelectual. Yo para responder a la pregunta de cuál es la situación del empleo que nos plantea Raquel, pues bueno, me voy a centrar en cuatro ideas, cuatro ideas claves. Algunas ya se han tocado, pero bueno, quiero refrescarlas y centrarme en ellas. Enrique ya nos comentaba al principio de la sesión algo que me parece fundamental. Cuando hablamos de una crisis, rápidamente nos vamos a la tasa de desempleo. Vamos al desempleo. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Qué impacto tiene en el empleo una situación de crisis como la que estamos viviendo? Hoy veíamos efectivamente en los medios de comunicación como nuestra tasa de desempleo se estaba acercando al 15%. Estamos hablando de 3,8 millones de parados en España. Estamos hablando de que hay 5,8 millones de trabajadores españoles cobrando una prestación por desempleo, lo que es una situación bastante compleja, casi diríamos histórica. Estamos hablando de que está bajando el número de afiliados de forma significativa a la Seguridad Social. Hablamos de 18.300.000 afiliados. Estamos hablando de una población hoy de 37 millones de habitantes. Entonces, todos estos datos nos pueden dar idea de cuál es el escenario que si... Bueno, todos recordamos en anteriores crisis el impacto que las crisis habitualmente tienen en el empleo de las personas con discapacidad. Bueno, en este caso de especiales dificultades, que generalmente triplica la tasa de desempleo de los colectivos generales. O sea, ya con eso nos podemos hacer una idea de cómo se puede estar viviendo con carácter general. Otro aspecto que me parece muy importante y que nos hacía referencia también Bernabé y que es muy importante, que lo vivíamos hace dos meses, el efecto de la subida del SMI. O sea, llevamos dos años consecutivos viviendo subidas muy relevantes del salario mínimo interprofesional. Evidentemente, desde esa visión positiva de que todos estamos de acuerdo de inicio en que suba el salario mínimo interprofesional. Esto supone un mayor bienestar social en general, pero sin embargo, sí es cierto que puede tener un impacto contradictorio, incluso perverso, en el caso de colectivos de especiales dificultades, y esto si no viene acompañado de medidas de protección especial, que es en el caso de lo que puede producir este impacto de la subida del SMI en las personas con discapacidad intelectual. Estamos hablando de esos 900 euros y que, bueno, pues esto en el caso de personas con discapacidad intelectual provoca un coste superior en las empresas. Evidentemente, estamos hablando de un mercado mucho menos competitivo. Las exigencias técnicas y tecnológicas son mucho mayores cada vez en los mercados en los que trabajamos y esto podría provocar, sobre todo en los mercados ordinarios, un efecto expulsión. ¿Qué decir del mercado protegido? Estamos hablando de los centros especiales de empleo, ya alguna referencia hemos hecho. Vivimos con gran preocupación el impacto del SMI en los centros especiales de empleo, que ha sido el gran refugio de los colectivos más vulnerables. Y con el modelo de apoyos actual apenas tenemos una discriminación positiva de los colectivos de especiales dificultades. Con lo cual, si a eso añadimos los modelos productivos, que los seguimos basando en la manipulación, poco tecnológicos, de poco valor añadido, pues hará bastante difícil mantener el empleo de las personas con discapacidad si no tomamos medidas con carácter urgente. Otra de las ideas fundamentales es el modelo productivo de los centros especiales de empleo. Lo comentaba Bernabé al principio, a mí es algo que me preocupa sustancialmente. Nosotros, tradicionalmente en España, en los centros especiales de empleo, hemos venido trabajando en base a subprocesos productivos dependientes de otras empresas basados en la manipulación o en actividades de bajo valor añadido, con rentabilidades en muchos casos por debajo de la media industrial, siendo esta situación compensada ese efecto del no ánimo de lucro. De alguna manera, no nos importaba en los centros especiales de empleo tener grandes beneficios sino evidentemente nuestro objetivo era generar empleo. Ha sido siempre generar empleo para nuestras personas. En este escenario, que es muy complejo, con costes más elevados en la mano de obra, mercados que están potenciando la eficiencia productiva a través de la industria 4.0, hablamos de la automatización, de la robotización, pues con todo este escenario los datos nos dicen, además que la manipulación con la bajada de los costes, precisamente de la automatización, pues va a tender a desaparecer. Tenemos muchos centros especiales de empleo en España, en nuestro sector, especialmente el de las especiales dificultades, basados en este concepto. Por poner elementos, o el cuarto concepto, la cuarta idea, también en bastante positivo. Ha hablado hace un momento Pablo desde Andalucía, me ha encantado su intervención, porque creo que efectivamente el empleo público, la función pública, es una de las grandes oportunidades de las personas con discapacidad en este momento. Es impresionante, yo creo que se está trabajando magníficamente bien en muchos territorios, todos los procesos de adaptación de las pruebas de acceso a la función pública, creo que están funcionando después de mucho trabajo de muchas organizaciones de toda España en estos últimos años, y bueno, pues eso está generando un buen producto, y el producto está siendo una alta calidad de vida laboral para este colectivo. Es una gran oportunidad. Evidentemente hay que animar a las personas a que accedan al empleo público. Perdona Roberto, sería olvidar decir que tenemos tres minutos aproximadamente para cada intervención. Agradecerte el recuerdo, era consciente, o sea que ya es bien difícil, en todo caso ya he finalizado. Gracias Raquel. Bueno, el escenario como veis, desde mi punto de vista es complejo, evidentemente también lleno de oportunidades, como ha comentado un compañero, y nuestro sector no es uno de los que se rinde ante este tipo de situaciones que evidentemente hay que tomar menos. Gracias Raquel. Gracias, gracias a ti Roberto. Y tú Óscar, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál crees que es la situación en este momento de tanta crisis en el marco del empleo de las personas con discapacidad? No sé si oís a Óscar. Yo no le oigo. No, creo que tiene que abrir el micrófono. Ahora. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que la situación es muy mala para todos y muy difícil. Aunque yo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa ordinaria de metagráfica, y voy a entre 14 o 15 años, y al ser pues que hace envases para mucho envase para alimentación, pues al ser empresa esencial, pues no está habiendo ningún problema y estamos trabajando pues todos los días. O sea, mi empresa no ha parado. Solo yo, solo yo, pues estoy en casa en los días de fiesta. O sea, que aunque a ti no te afecta personalmente. A mí no me afecta, pero pues la crisis que está pasando pues es muy mala para todos. Y más, pues igual para los centros especiales de empleo que viven de subvenciones. Yo, pues eso, en mi empresa pues lo que ha cambiado con lo del COVID, pues que hay que tener más cuidado y las medidas que mandan. Por ejemplo, pues se cambia otra manera de ir a trabajar. Ahora, en vez de ir en autobús público, voy en coches con compañeros. Nos tenemos que poner las mascarillas para evitar contagios. Hemos dejado de fichar la distancia también en el comedor, un número mínimo de personas. Y, pues un poco más difícil en esta situación. Y estos días, pues nos van a hacer a toda la plantilla la prueba del COVID, a ver si hay algún infectado también. Mucho impacto en estas nuevas medidas higiénicas y de protección para desarrollar tu trabajo en el día a día, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, lavarse las manos también. Y, aparte de esto, pues es verdad que hay gente que lo está pasando mal. Yo conozco a gente también con discapacidad, pues que está en ERTE, lleva casi 50 días sin trabajar, pues sin salir de casa hasta ahora, que no se podía casi. Y lo está pasando muy mal, la verdad. Y para el tema de ingresos, el que está independizado y necesita el dinero, pues es un tema muy malo. O sea, que tiene mucho impacto en la vida, tanto de las empresas como de los trabajadores, ¿no? Sí, claro. Y mucho miedo también. Es verdad. Mucho miedo y mucha incertidumbre. Pues muchas gracias, Óscar. De nada. Muchas gracias. Y, Alfonso, desde vuestra asociación, que estáis centrados fundamentalmente en prestar apoyos en entornos ordinarios de empleo para personas con discapacidad, coincide, está ajustada la imagen que nos han transmitido tanto Roberto como Óscar. Bueno, muchas gracias a Edis y a plena inclusión por la invitación. Y sí, comparto plenamente sobre todo el tema de la preocupación hacia qué pasará con nuestros chicos y chicas en un futuro próximo en relación con el empleo. Y la verdad es que, bueno, la preocupación, yo la lanzo desde los tres aspectos o desde las tres patas fundamentales. Perdón que tengo un visitante y no me deja, se han dejado la puerta abierta y ha entrado, pues, en toda la presentación, si consiguiendo contenidos enanos, si ha sido imposible al final a última hora. Pero que, bueno, lo que comentaba es que a mí la preocupación me viene desde tres aspectos fundamentales que son los que engloban toda la pata del empleo, ¿no? Que es, por un lado, el tema de los puestos de trabajo, fundamental. Por otro lado, el tema de las empresas. El empleo con apoyo se basa en las empresas ordinarias y está claro que van a salir tocadas de esta situación tan complicada. Y, por otro lado, los propios servicios. Tenemos que ver cómo va a ser la financiación de los servicios de empleo con apoyo en un futuro. Este año podemos decir que hemos tenido la suerte de que los servicios de empleo, esta crisis se ha pillado en marzo con la mayoría de los servicios con el presupuesto garantizado, pero tenemos que ver cómo se va a afrontar la financiación del sector y, en este caso, del empleo de cara al año ya 2021. Y, bueno, pues, sobre todo, creo que se está demostrando ahora mismo que los servicios de empleo, tal y como los considerábamos, siempre se han financiado exclusivamente. Por eso hago una clic que podremos hablar después a cómo hay que mejorar el tema legislativo de cara al empleo de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, porque el Real Decreto de Empleo financia exclusivamente, por ejemplo, las contrataciones que se consiguen. Y está demostrando ahora los servicios de empleo. El COVID ha venido a demostrar el enorme trabajo que los servicios de empleo hacen ahora con las personas en ERTE, con las personas en situación de suspensión temporal de sus contratos, de apoyo, acompañamiento, que yo creo que hay que tener en cuenta y empezar a valorar. Entonces, realmente la situación es preocupante, pero, bueno, nos reinventaremos y lo que sí tendremos que plantear conjuntamente nuevas medidas en las que se incluya a las personas con discapacidad. Porque de la crisis anterior veníamos de una situación en la que las personas con discapacidad recibían un trato, una discriminación positiva, podríamos llamar, en cuanto a los contratos. Existían contratos específicos para que las empresas podían hacer con personas con discapacidad y pasamos a una situación donde tantos colectivos quedan en riesgo que la discapacidad vuelve a estar considerada en igualdad de condiciones que muchos otros colectivos. Y para mí eso es un paso atrás. Pongo un pequeño ejemplo que es el contrato de fomento de empleo de las personas con discapacidad. Desde el año 2006 este contrato, que es el que más utilizan las empresas en el empleo ordinario para contratar personas con discapacidad, es un contrato de un año. Cuando empezó la crisis y después de la crisis, el legislador empezó a articular para otros colectivos, como los jóvenes, como los mayores de 45, como universitarios o mayores de 30, en los cuales articulaba contratos que permitían una temporalidad, una temporalización y una bonificación de la seguridad social de 3 y 6 meses. Esto colocaba a las personas con discapacidad de nuevo en una situación de inferioridad, porque obviamente el tejido empresarial no está para hacer contratos de tan larga duración, y más en un futuro. Entonces, yo espero que esto se tenga en cuenta también por el legislador y trabajaremos para que, como pasó en la anterior crisis de no hace tanto tiempo, no suponga de nuevo un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad. Una mirada un poco más allá de futuro, de qué medidas podemos trabajar para salir, iba a decir reforzados, pero bueno, dejémoslo en no muy tocados de todo este proceso, que creo que tendremos oportunidad de ver en el último momento del debate, tanto esta propuesta de medidas como algo capital, que es la financiación del empleo de las personas con discapacidad. Dando si os parece un paso más y yendo a un momento posterior, más allá de esta foto fija, un poco más a medio plazo, sería también interesante conocer vuestra opinión sobre cuál puede ser ese impacto a medio plazo. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Bien, está claro que después de las intervenciones que ha habido, se han dado datos que son de enorme trascendencia. 5,2 millones de personas que están cobrando prestaciones por desempleo o ERTE, pues no hay mucha posibilidad de que durante mucho tiempo se prolongue un sistema de financiación por las Administraciones públicas que puedan dar respuesta a esta situación. Realmente, yo creo que el plantear la situación futura del empleo pasa por hacernos fuertes en los instrumentos que tenemos para el ejercicio de los derechos al empleo, como es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, como es la Carta Social Europea, incluso, bueno, pues también esa Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sin ser una obligatoriedad legal sí que era el referente en esta década de cómo asentar los derechos sociales de las personas. A mí me gustaría, lógicamente, incidir mucho en que el protagonismo le tenemos que intentar asumir desde el movimiento Plena Inclusión con el apoyo de la patronal Aedes y hacer frente a esta situación con energía y con creatividad. Pienso que la situación es dura, difícil, pero tenemos que hacer valer, lógicamente, los derechos, que, por cierto, es parte del título de este seminario, y esos derechos pasan por el que, aun en estas circunstancias, nuestra capacidad de adaptación debe dar respuestas propositivas a la Administración de cómo apoyar el mundo del empleo para las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo. Yo creo que la apuesta decidida tiene que ser desde el movimiento Plena Inclusión, como no puede ser de otra manera, dirigido a lo que es la real inclusión de las personas con discapacidad, que es hacia el empleo ordinario. El empleo ordinario debe ser el objetivo último, porque es el que verdaderamente recoge esa filosofía de la inclusión social. Pero, indudablemente, el enorme papel que han hecho los centros especiales de empleo y que tienen que hacer en el futuro y en esta situación de riesgo grave de pérdida de derechos mucho más, y también el empleo público deben ser situaciones que se constituyan en los pilares esenciales para que el derecho al trabajo, al empleo de las personas con discapacidad sea una realidad. Yo tengo una fe tremenda en el movimiento Plena Inclusión, en su capacidad que ha tenido siempre para adaptarse a las distintas situaciones y que seguro que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. El movimiento Plena Inclusión se ha demostrado el movimiento más potente dentro de la discapacidad, articulado, unido. Estoy seguro que dará respuesta a estos grandes retos. Pero tenemos que tener en cuenta que antes de esta situación, ya se ha dicho aquí con anterioridad, la sucesiva subida del salario mínimo y el mantenimiento del modelo de empleo protegido, el nuestro especialmente, de las especiales dificultades de inserción laboral, era nuestro caballo de batalla. Evidentemente, no lo tenemos que abandonar ni muchísimo menos. Pedro, perdona. Debemos de confiar en la capacidad del movimiento Plena Inclusión para afrontar estos grandes retos. Muchas gracias, Pedro. Blanca, no sé si como familiar, podrías darnos tu perspectiva de cómo puede ser el impacto en las propias personas con discapacidad intelectual. En el ámbito laboral están en diferentes circunstancias. Hay personas que, como hemos visto, siguen trabajando, incluso la carga de trabajo ha podido verse incrementada por estar vinculado, supuesto, a algún tipo de actividad esencial. Hay otros que han tenido que adaptarse, como el resto de los trabajadores, a la nueva situación y cambiar de puesto. Hay otras personas que estarán en situación de ERTE. Y, bueno, pues como el resto de los trabajadores y como bien apuntaba Óscar, este escenario de miedo y de incertidumbre es probable que pueda tener impacto en las personas. Creo que tienes que abrir. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros a todos que me habéis invitado. Sí quiero agradecer especialmente a las personas que nos han contado su testimonio laboral y hacerles saber que esta tarde, desde luego, mi aplauso de las ocho va a ir por ellos, por los testimonios que he oído esta tarde de esas personas que, estando nosotros en casa, han estado expuestos y están expuestos en su trabajo. Se han oído aquí muchos datos, personas que sabéis muchísimo, cifras, pero lo que no se han oído son, no hemos hablado ni de sensaciones ni de sentimientos. Como bien decías, nuestra vida ha cambiado. Las personas que aquí han contado su testimonio, me alegro un montón de que sigan trabajando y que estén al pie del cañón y se lo agradezco. Pero hay una inmensa mayoría de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que están en sus casas. Están en sus casas y eso a las familias nos ha hecho, de alguna forma, recordar el pasado. Hemos dado un pasito para atrás, volvemos a estar mucho tiempo en casa juntos, hemos roto sus rutinas. Y esto va totalmente en contra de esa autonomía personal que hemos estado favoreciendo. Incluso estamos viviendo problemas de estrés, de autoestima, etc. Lo que también están viviendo el resto de las personas, pero sabemos que en este caso muchas veces ha aumentado. Bueno, todos hemos roto nuestras, o hemos tenido que hacer un paréntesis en nuestras relaciones sociales, pero sabemos y creo que no se nos olvida ninguno, que las personas con discapacidad intelectual, la oportunidad de trabajar es una oportunidad de tener un entorno social. Y eso es muy importante. En este momento esos entornos sociales también se han caído. La brecha es todavía muchísimo más fuerte. Se ha hecho un retroceso en las relaciones sociales. Los demás estamos cogiendo un Skype, redes sociales, y estamos intentando comentar esas relaciones sociales. Muchas de las personas con discapacidad no tienen un dominio de esas tecnologías. No están pudiendo hacer eso. Y se les viene por delante todavía un tiempito largo. O sea, esto no se va a resolver mañana o pasado. Una vez más, somos las familias los que estamos teniendo que tirar del carro. Estáis hablando de contratos, pero hasta que todo eso llegue, somos las familias las que necesitamos un poco ese apoyo. Estamos teniendo que cambiar nuestra forma de vida para enseñar que lo que hasta ahora habíamos enseñado como una rutina que se podía hacer, ahora tenemos que decir que no se puede hacer y que hay que vivir de otra forma. Y sinceramente, bueno, nos inquieta. Nos inquieta mucho el cómo poder transmitir lo que ni siquiera nosotros todavía somos capaces de interiorizar. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. ¿Cómo, si no lo sabemos, lo vamos a poder transmitir? Bueno, yo después de ir a Bernabea Mariano me he quedado entre comillas un poco más tranquila cuando hablaban de que hay muchos centros de empleo en los que no se han realizado despidos y eso me tranquiliza y me alegra mucho. Pero, por otro lado, también hasta cierto punto me ha hecho pensar un poco cómo han tenido que ser personas, a ver si acierto con el nombre, como Luis, que es el apoyo. O sea, personas como Luis, los que han tenido que apoyar, que explicar, que reeducar a cómo adaptarse a esta situación, a esta nueva situación y todavía no hemos dado el paso de que sean las propias empresas las que se acuerden de cuidado, tengo aquí una persona a la que igual le tengo que dedicar un tiempo especial en una situación de alerta de cómo tiene que trabajar a partir de ahora, ¿no? Bueno, creo que tenemos un reto muy grande, muy grande por delante y espero que entre todos podamos, ¿no? Yo confío, confío en el futuro, confío mucho. Y confío por una cosa que siempre he llevado por delante. Creo que las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo son grandes trabajadores, son muy responsables y grandes luchadores, con lo cual creo que una vez más pues nos lo van a demostrar a todos, sin duda. Pues muchas gracias, Blanca. No sé si, Sonia, tú desde una posición privilegiada en la unidad de apoyo que coordinas, si nos puedes dar tu visión desde cuál puede ser ese impacto en el ámbito del empleo público en las personas con discapacidad de todo esto que estamos viviendo. Sí, buenas tardes, me oís, ¿verdad? Sí. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, primero agradeceros este seminario porque además vamos a tener que compartir muchas cosas y vamos a tener que trabajar muchos puntos. Antes de empezar, quería decirte a Blanca Aranguren que me he emocionado mucho cuando he dicho que las personas con discapacidad son grandes luchadores y grandes trabajadores. Porque es cierto, o sea, nosotros, a los trabajadores y trabajadoras que tenemos en la administración, personas con discapacidad, van sembrando la admiración por ahí donde van, ¿no? Por ahí donde pasan, hablas con ellos y hablas con personas que trabajan con ellos y te dicen, pues, que este chaval, este chaval, hay que ver cómo trabaja. Trabajamos con ellos y la verdad es que es una delicia de personas. Trabajan, saltan por encima de las dificultades, hacen lo que pueden y la verdad es que para la administración general del Estado es un honor que esta gente quiera venir, estas personas quieran venir a trabajar con nosotros. Mira, en el año 2019 se convocaron 33.000 plazas y sabéis que de esas 33.000 plazas hay un cupo específico para personas con discapacidad. Es verdad que ahora mismo los procesos selectivos están un poco detenidos, están detenidos, como está detenida casi toda la vida que conocemos como normal, por decirlo de alguna manera, pero se van a retomar en breve, como decía el Comité de Andalucía, en cuanto se puedan celebrar procesos selectivos se van a celebrar y nosotros estamos esperando a que las personas con discapacidad opositen, que vengan y que quieran trabajar con nosotros, con la administración, porque es que los necesitamos, nosotros necesitamos otros puntos de vista, necesitamos personas con unos determinados valores y nosotros somos tan diversos como es la sociedad en sí. Entonces, para nosotros es muy, muy importante. Yo no quiero adelantar muchas cosas que estamos haciendo, pero es cierto que estamos redactando un nuevo plan de inclusión. No voy a contar nada del plan de inclusión porque todavía está en elaboración. Es un borrador que estamos estudiando, que llevamos unos meses estudiando, porque queremos que los procesos selectivos se ajusten a las personas que vienen a presentarse los procesos selectivos. Es imprescindible. Ya están ajustados, pero necesitamos hablar con plena inclusión, hablar con todo aquel que quiera hablar con nosotros para que nos cuente cuáles son los perfiles, que ya tenemos en gran parte definidos, pero tenemos que cerrar un poco, tenemos que darle el barniz definitivo, porque, insisto, las plazas para personas con discapacidad siguen estando ahí, van a seguir estando ahí, y queremos que estas personas vengan a trabajar con nosotros porque nos dan un valor añadido a la Administración que no podemos descartar, no podemos desechar a estas personas. Queremos atraer el mayor número de potenciales candidatos. Yo, de hecho, hice hace unos meses, que ahora parecen años, pero hice hace unos meses una intervención en un seminario de plena inclusión sobre trabajo en la Administración General del Estado, y contamos con estas personas, insisto. A mí me viene fenomenal que nos hayáis llamado para asistir a esta reunión. Entonces, bueno, sí decirle a Pedro Calderón que la Agenda 2030 está dentro de nuestras metas. España fue uno de los países firmantes de la Agenda 2030. De hecho, somos los principales redactores de esta agenda. El Gobierno español, el Ministerio de Asuntos y las personas que trabajamos en aquel momento en cooperación al desarrollo. Y vamos a implementar todo lo que dice la Agenda 2030 con relación a las personas con discapacidad. Y, desde luego, esto para nosotros es una oportunidad. O sea, esta terrible crisis espantosa que estamos viviendo con la carga de desgracias personales y de muertes que estamos sufriendo para nosotros va a ser una oportunidad para echar un poquito el freno y pensar y, ya os digo, recalcar la importancia que la gestión que ha estado otorga a estas personas. Yo entiendo que, además, que ahora al estar en casa tiene que ser todo mucho, infinitamente más difícil. Lo es para las personas que, en teoría, no tenemos una discapacidad. Pues, me imagino que para aquellas personas que tienen una discapacidad está siendo muy difícil. Esto, si queréis, lo comentamos luego. Pero esto me lleva mucho a reflexionar sobre qué podemos hacer con las personas con una discapacidad que en estos momentos no están trabajando. Es decir, tenemos que poder conseguir que trabajen desde casa. Yo entiendo que ellos, es posible que no miden el tema de la informática, que nos resulte difícil. Pero, igual, entonces, es el momento de empezar a darles algún tipo de formación para que no estén en su casa dando vueltas a la cabeza, incómodos, y para que intentar hacer que esto sea un poco más fácil dentro de lo posible para todos y para todas. Que el sufrimiento, pues, intentemos que sea el menor posible dentro de nuestras capacidades. Muchísimas gracias, Sonia. Algunos de vosotros ya en vuestras intervenciones habéis apuntado hacia posibles medidas, ¿no? Que desde el movimiento asociativo, ¿no? Y dada la responsabilidad y también la oportunidad que tenemos de hacer incidencia política para hacer proposición de medidas, pues tenemos y aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y como digo, algunos ya estabais apuntalándolas, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a avanzar un poco en esta propuesta de medidas, ¿no? No sé si, Pedro, tú antes que estabas en esa línea de proponer medidas, querrías exponer algo más en este sentido. Bien, yo acabo de escuchar la palabra oportunidad. En esta situación de realmente sufrimiento y de graves daños humanos y materiales, pues cuesta pronunciarla. Pero realmente, si nosotros somos conscientes de que en esta gran catástrofe también surgirán oportunidades, tenemos que posicionarnos de forma que de esta situación, de esta revolución, salgamos fortalecidos. Creo que tomar conciencia de la magnitud del reto y de la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros es esencial. Acertar en la redefinición de las metas estratégicas, un despliegue táctico… Realmente, esto está contemplado en las consideraciones y en el debate que se produjo en nuestro último encuentro de dirigentes, que lo hablaba la semana pasada, de plena inclusión. Generar un movimiento social con incidencia política y sobre la opinión pública con nuevas respuestas en la red de prestación de apoyos y fortalecimiento de nuestra acción asociativa y patronal. Y hay una cuestión muy importante de carácter propositivo y creo que tenemos que entrar con fuerza y energía en una economía social y sostenible, en una agenda digital con tecnologías de apoyo, cohesionadores y éticas. Y tenemos que afrontar este reto desde la formación que nos exige las nuevas oportunidades de empleo basadas en las tecnologías. Y es cierto que hay mucha gente que las rechaza, pero ahora mismo no podemos renunciar a ellas. Podemos decir que ideológicamente estamos preparados para aportar en el debate sobre cuál debe ser el rumbo del modelo social o nuevo contrato social. Y tenemos que ser protagonistas de ello. El movimiento en plena inclusión tiene que ser protagonista de este nuevo modelo social o nuevo contrato social. Muchas gracias, Pedro. Y Alfonso, tú que antes también te corté un poco, estabas ahí en la línea de proposición de medidas. Sí, bueno, pues nosotros, yo creo que una medida que encaja ahora perfectamente con el tema del COID, pero que nosotros desde AES la planteamos desde siempre. Y lo que creemos es que con el tema de las ayudas, las ayudas no deberían distinguir de la forma jurídica que adopte una empresa, sea empresa ordinaria o sea centro especial de empleo. Y la reivindicación que nosotros siempre hacemos es que la ayuda tendría que ir en la persona y que sean exactamente iguales las subvenciones que desean para un centro especial de empleo o para una empresa ordinaria. Y que sea la persona la que realmente pueda elegir dónde quiere y dónde puede trabajar. Nosotros eso nos parece que es la clave para ir hacia un modelo en el cual se cumpla lo que establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que habla del empleo en entornos ordinarios de trabajo. Entonces esa es la reivindicación que nosotros siempre hacemos. Al hilo de la crisis que se va a generar ahora y la cantidad de puestos de trabajo que se van a destruir relacionados con las personas con discapacidad, nos parecería fundamental que el gobierno instara una reducción del tema de la cuota de reserva que se exige en España solo para las empresas que tienen 50 trabajadores y que reduzca porque no son tantas. En España desgraciadamente somos un país de pymes, son las que mantienen y las que más van a sufrir, pero que se pudiera reducir a un número de 25 o 30 personas con lo cual podríamos recuperar parte del empleo que ahora mismo se va a reducir y la realidad es que no contemplen, yo le diría al legislador, a las personas con discapacidad de forma general. Es cierto que cuando hablas en España siempre se habla de que existen cuatro tipos de contratos, pero tú te vas a la guía que publica mensualmente el Servicio Público de Empleo, que yo agradezco absolutamente, yo no sé quién lo hace, pero me encantaría conocerlo porque hace un trabajo minuciosísimo de recopilación, pero te vas y son 250 páginas con una variación de cuatro contratos que se dice que hay y por lo menos hay 180 formas distintas de celebrarlo. Y es cierto que siempre se pone la coletilla en los contratos de ir a las personas con discapacidad, pero claro, esto deja fuera a las personas con discapacidad intelectual porque vemos como los contratos, por ejemplo, en prácticas, que es para personas que han terminado FP universitarios, no se encajan directamente cuántos utilizan las personas con discapacidad intelectual desgraciadamente. Tenemos que ir a contratos específicos para personas con discapacidad intelectual, como lo fue en su época, o personas con especiales dificultades de inserción, como lo fue en su época el contrato de fomento de empleo. Pero si la realidad dice que en España se contrata temporalmente, no podemos obligar a que las empresas contraten a personas con discapacidad por un periodo mínimo de un año. Flexibilicemos ese contrato y adaptémoslos a la realidad que tenemos y que se vive en España. Y, por último, también hablar de, que ya se ha comentado antes, y estoy totalmente de acuerdo en que la administración pública y más en el ámbito rural, yo soy de una provincia pequeña que además nos está pasando mal con el tema del COVID y que habrá que seguir potenciando el tema del empleo en el ámbito rural y que ahí tiene que decir mucho la administración, haciendo partícipes a las personas con discapacidad y con especiales dificultades de inserción de todas las políticas públicas de empleo que se saquen. Y que yo creo que tenemos que trabajar para potenciar la formación digital de las personas con discapacidad intelectual, pero que no podemos perder, como ha dicho Blanca, que comparto absolutamente su reflexión, uno de los valores que más aportan, que es el contacto social. Y para mí, por ejemplo, como Alfonso, es importantísimo. A mí esta situación, independientemente de que pueda aprender y pueda manejar el Zoom, a mí esto me limita muchísimo como persona y creo que por mucho que vamos a avanzar tras la digitalización, no podemos perder de vista lo que es una sociedad en general y los valores que aportan las personas con discapacidad y por los cuales hemos luchado. valores de esfuerzo, de compañerismo, de sacrificio, del poder juntarte, del poder tocarte, del poder transmitir con la mirada o solo con un abrazo. ¿Qué va a ser de nuestros centros ocupacionales en un futuro si realmente asumimos que a partir de ahora solo vamos a trabajar digitalmente? Yo creo que eso es un error como colectivo y como sociedad, sin obviar obviamente que la formación de las personas con discapacidad en el ámbito digital es clave para la situación que estamos viviendo y que desgraciadamente vemos que se puede volver a producir. Sería un aspecto importante. Muchas gracias, Alfonso. Roberto, ¿tú querías hacer alguna aportación en torno a propuesta de medidas de cara a este futuro, a este nuevo futuro que tenemos que enfrentar? Bueno, sí. Yo creo que, ya con todo lo que se ha dicho, yo vería tres claves fundamentales. Parece muy necesario, desde todos los puntos de vista, afrontar el modelo de empleo en España, modelo de empleo protegido fundamentalmente, reorientándolo y fomentando una mayor discriminación positiva sobre todo ante colectivos más sensibles, en las especiales dificultades. También insistir en la función pública como espacio laboral de máxima calidad para nuestros colectivos. Quiero decir una cosa ante lo que comentaba antes Blanca. Lo digo porque, además, en el caso de Cantabria estamos especialmente orgullosos del trabajo que está haciendo plena inclusión con el acceso a la función pública, precisamente en lo que son las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos un programa que está operando a pleno rendimiento en Cantabria de acceso a la función pública, preparando precisamente con opositores las oposiciones de este territorio y se está haciendo todo a través de tecnología, de Zoom, y las personas se están adaptando perfectamente. O sea, siguen milimétricamente sus clases. Es algo sorprendente, maravilloso, y hay que darles oportunidades y para eso estamos los profesionales y para eso están las organizaciones. Lo cual, creo que la función pública sigue siendo una gran oportunidad. No nos debemos de olvidar el trabajo que tenemos que hacer en el marco de los contratos reservados, en el marco de los contratos en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público, como gran oportunidad para el colectivo y, sobre todo en este caso, para nuestros centros especiales de empleo. Es algo que tenemos que trabajar con mucha intensidad. Yo creo que está todavía poco explotado, las circunstancias son las que son, pero ahí tenemos un gran campo de trabajo y, evidentemente, para mí es muy importante el cambio de modelo productivo que antes decía en el ámbito de los centros especiales de empleo. Ya la LISMI desde el 82 viene promoviendo nuestro modelo protegido en España. Ha sido el refugio de nuestras personas con especiales dificultades, el refugio de su empleo durante muchos años, pero, evidentemente, tenemos que empezar a, desde los propios gestores hasta los modelos de gestión, tenemos que empezar a mejorarlos, a fomentar y modernizar todos esos aspectos que nos permitan generar un mayor valor añadido en todo lo que son los procesos productivos y tecnológicos. Yo creo que esto nos puede ayudar también a generar más competencias tecnológicas en las personas con especiales dificultades y, bueno, pues eso puede implicar también, aunque nos asuste de inicio, cosa que no debería, a generar procesos de automatización y robotización en nuestros propios centros especiales de empleo. El objetivo, evidentemente, es ser más competitivo, entrar y potenciar nuestras cuotas de participación en los mercados, mantener y potenciar con ello nuestra capacidad, nuestras competencias de emplear, como empleadores. Desde este punto de vista, evidentemente, hay que trabajar con los distintos gobiernos, tenemos que generar todo esto, y, bueno, me parece muy importante el poder llegar incluso a acordar planes de modernización, planes de inversión que nos permitan pues no andar, lo que nos decía Bernabé, y decíamos desde el principio, cuando tenemos una crisis, automáticamente tendemos a pedir más dinero. Vamos a pasar del 50% al 75% en el mantenimiento de puestos de trabajo de centros especiales de empleo, en el caso del empleo protegido. Vamos a dar otras soluciones también. Vamos a mejorar nosotros, vamos a modernizarnos, vamos a ser más eficientes y vamos a dar más oportunidades a nuestro país. Esa es una reflexión, Raquel. Muchas gracias, Roberto. No sé si... Me dicen que vamos fatal de tiempo y que también hay muchas preguntas para después. Entonces, no sé si Sonia, Óscar o Blanca queréis hacer alguna reflexión final muy breve y con eso ya cerraríamos, ¿vale? Bueno, voy a hacer... Blanca, Blanca, que ya tienes abierto. Voy a hacer lo más breve que puedo. Un par de cositas, porque lo que dices está todo bastante dicho. Sí creo que nos vamos a enfrentar... Hablabais de aprendizajes y oportunidades. Creo que como aprendizaje tenemos que tener claro que testimonios como los de hoy y la situación de los centros especiales de empleo nos tienen que reforzar una vez más en poner en valor que lo que hacemos y lo que hemos hecho hasta ahora está bien hecho y está muy bien hecho, porque realmente se está demostrando que se producen o se trabajan en situaciones de primera necesidad, con lo cual creo que eso nos tiene que reforzar. Por otro lado, creo que vamos a entrar en un momento en el que la reivindicación tiene que ser muy, muy importante y tenemos que ser capaces de saber vender bien la riqueza de la diferencia. Y en un momento como este tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con no perder el ojo al sistema educativo, ¿vale? Los trabajadores de ahora fueron estudiantes de antes y la brecha educativa de las personas con discapacidad intelectual es terrible. Tengamos cuidado, o sea, tengamos cuidado con la brecha educativa porque al final provoca que muchas personas se queden fuera del carro. Muchas gracias, Blanca, por haber introducido este tema de la formación. Oscar. Pues yo creo que se podrían realizar campañas para que los empresarios loguean y contraten a personas con discapacidad. dar ayudas económicas para que los centros especiales de empleo se puedan mantener. Esto para las administraciones. Seguir dando ayudas a las empresas ordinarias que mandan trabajo a los centros especiales de empleo. hacer encuentros con políticos y empresarios para que para que conozcan estas ayudas y las inquietudes que tienen que tenemos las personas con discapacidad. que la administración pública oferte muchos cursos para que las personas con discapacidad tengan más posibilidades de conseguir empleo. Realizar encuentros entre empresarios que ya contratan a personas con discapacidad para que cuenten sus experiencias con los que tienen ya ellos en sus empresas. Para que se quiten los miedos. Las entidades tendrían que preocuparse de que la gente que está en centros especiales de empleo puedan integrarse en empresas ordinarias. y eso es cosa de todos. De las entidades, de las administraciones públicas y las empresas para que se pueda arreglar el tema este que nos viene. Muchas gracias, Óscar. Has tocado todos los temas y todos los ámbitos de empleo de las personas con discapacidad. Sonia, no sé si quieres terminar tú con una última reflexión. La verdad es que, Óscar, lo has dicho todo. Lo has dicho todo, efectivamente. Recojo tu guante un poco para afirmar que nosotros necesitamos hablar con plena inclusión. Ya venimos, llevamos tiempo hablando. Necesitamos hablar con todo el mundo para que nos ayudéis a definir mejor los perfiles de los aspirantes, los perfiles profesionales y sobre todo para que nos digáis qué necesitáis. Insisto, lo que necesitéis vosotros será algo que también necesitemos nosotros. Entonces, es muy importante este tipo de colaboración. Para nosotros es esencial. Ya, no digo nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Siento esta última prisa final, pero es que el tiempo es verdad que se va tan rápido que no queda más remedio. Es que muchas gracias a todos. Y voy a pasar la palabra ahora a Silvia, a Silvia Muñoz, la responsable del programa de empleo de la Confederación Plena Inclusión España, que va a moderar el tema de las preguntas. Así que vosotros quedaos ahí. Silvia, cuando quieras. Nada, muchas gracias Raquel. Gracias por moderar el debate, que era complicado. Las preguntas tenían su complicación. Y muchas gracias a todos los ponentes del debate. Tenemos bastantes preguntas y bueno, como son casi las siete de la tarde y no nos queremos extender mucho, vamos a hacer una pequeña selección de las mismas. La primera pregunta va dirigida a Maribel Pliego y en esa pregunta lo que le preguntan a Maribel es si tuvo que estudiar mucho para prepararse sus oposiciones como celadora y si tuvo algún tipo de apoyo para prepararse estas oposiciones. Hola. Hola Maribel. Pues la verdad es que sí. Bueno, me ayudaron. En realidad estuve estudiando oposiciones, me las preparé yo sola porque las primeras convocatorias fue la que no estaba adaptada, que fue el mismo examen para todo igual. No sé si me va a ir bien. Sí, perfectamente. Espérate. Yo me pongo un segundo. Lo que os estaba diciendo antes era que la primera convocatoria cuando no estaba en la semana adaptada pues fue en la de 2013-2015. Entonces yo me preparé pues con un temario enorme y corriente. Entonces a mí me pusieron 153 preguntas y tres de... 150 de teóricas y tres de reservas. Y entonces en ese tipo de oposición no estaban adaptadas. Entonces al poco tiempo salió para aportar los documentos y todas esas cosas. Yo la aporté y en su día, el año pasado, fue cuando salió que tenía plaza de celadora. Que por eso fue. Y este año, el año pasado, cuando las oposiciones de 2016-2017 se estaban adaptadas. Fueron 50 preguntas y no sé si fueron una hora o dos horas. Pues muchas gracias, Maribel, por... De nada. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Bernabé Blanco y Bernabé, lo que estaban preguntando era si se está haciendo algún trabajo que en el Ministerio... si se está haciendo alguna conversación con el Ministerio de Trabajo para capacitar a los trabajadores de los centros especiales de empleo en esos nuevos nichos de mercado o nuevas tecnologías que puedan ayudarles de cara al futuro. Sí, bueno, nosotros, no ahora con la crisis, sino desde mucho antes, sabéis que en AERIS en Plena Inclusión tenemos un modelo, un modelo de capacitación y de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad que, bueno, que estamos trabajando para... precisamente para eso, ¿no? Para capacitar más y mejor a las personas con discapacidad intelectual y que puedan tener más oportunidades laborales en el ámbito del empleo, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, pues la mayoría, por desgracia aún, y lo ha comentado mucho mejor que yo Roberto, ¿no? La mayoría de... un porcentaje muy alto de la inserción de personas con discapacidad laboral son en trabajos que no tienen una especial cualificación, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Por la falta de... de formación, ¿no? Entonces, bueno, pues es importantísimo esa capacitación previa, esa formación previa que en el modelo de... de AERIS, modelo de empleo de... de AERIS, pues es una de... de las piezas nucleares, ¿no? Primero capacitar, capacitar bien a través de certificados incluso de profesionalidad para poder acceder a... a unas puestas de empleo de más cualificación, ¿no? Y en eso... en eso... en eso estamos, sí. Pues muchas gracias Bernadette. Y bueno, tenemos también una... una última pregunta en esta ocasión es para... para Luis Pastor y también está relacionada con la... con la formación. Hablan si... sobre si hay alguna... alguna vía para que... desde casa se pueda tener formación adaptada. Luis, ¿nos oyes? Estoy intentando... Silvia... Ah, mira, ya está Luis. Hola. Hola. Sí, Luis. Hola. Gracias. Perdón, estaba leyendo un correo. Sí, nada, que la pregunta que te estaban haciendo a través del chat, una de las preguntas que estaban haciendo a través del chat, era si... si había posibilidades de que las personas que ahora mismo están en su casa puedan tener formación adaptada. Si desde vuestra... desde Plena Inclusión Aragón está haciendo este tipo de formación. Sí, sí. De hecho, desde hace tiempo venimos haciendo formación online, no solamente para personas con discapacidad, sino también para cualquier persona que quiera participar en los cursos que damos. Algunos, bien sean oficiales u otros, de cosecha propia, como decimos aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema de posiciones, también ahora, por motivos de coronavirus, también se están dando a través online y desde luego la respuesta es muy importante y muy positiva. Pero sí, sí, sé que se puede hacer y además nuestra... lo bueno que tenemos desde aquí, seguramente, igual que en otras plenas del resto del Estado, es que están abiertos a que cualquier persona de cualquier parte del Estado pueda participar. De hecho, en alguno de los cursos han participado compañeras y compañeras de Canarias, de Extremadura, Andalucía, de Madrid, y nos encanta. Nos encanta porque intentamos llegar con nuestras posibilidades a toda aquella persona que necesita un apoyo, una formación que le ayude en la búsqueda de un empleo, una empresa normalizada o, por lo menos, tener esa titulación que le pueda facilitar como mínimo el que le abra en esa puerta para poder presentarse. de acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Gracias. Bueno, y ya lo sentimos mucho, pero no tenemos tiempo para contestar a todas las preguntas que se estaban planteando en el chat. Os animamos a que utilicéis la IAP para poder dar respuesta a todas esas preguntas que se han planteado y que se han quedado sin respuesta. Y bueno, sin más, doy paso a Enrique, que va a hacer el cierre de este seminario. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos y todas las que habéis participado en el panel. Y bueno, yo creo que es un frente más de una situación que a todos nos pone en una prueba histórica. Una prueba. Pero este frente está muy vinculado con la capacidad que tenemos las personas de contribuir, pero también de tener recursos básicos para la vida. Y por tanto, es el trabajo y el trabajo relacionado con los medios para tener una vida digna, ¿no? Y ya sabéis que el trabajo decente es la mejor herramienta de lucha contra la pobreza. El objetivo número 8 de los ODS, pues es una herramienta fundamental, es un derecho para trabajar esa dignidad. Y yo me gustaría destacar algunas cosas. Bueno, lo primero, felicitar a Pedro García por su capacidad de conducirnos y yo creo que nos ha llevado de manera magistral y bueno, y recordaros que tiene su programa de radio y esperamos engancharnos todos y escucharle. Y Berna nos decía que la capacidad que tenemos o que tenemos que tener en este momento para entresacar, que no es fácil, oportunidades de la dificultad. Y él lo dice bien y lo dice con coherencia y con su propio ejemplo porque somos conscientes de que su trabajo y el esfuerzo de toda su entidad de AFAS ha sido pues verdaderamente una inspiración para los, para todo el conjunto de Plena Inclusión de saber luchar en la dificultad con la fortaleza. Y por tanto, una persona que está enfrentando a esa realidad todos los días y nos lo dice, yo creo que nos da un mensaje claro de que tenemos que entresacar en esta situación de dificultad todos los elementos de oportunidad y de avance. Me ha gustado mucho cuando Rosa hablaba, ¿no?, de que ha sido capaz de independizarse, de tener su propio trabajo y de que se ha dado cuenta de lo mucho que echa de menos a la gente con la que trabaja, ¿no?, y que de esta vamos a salir. Yo creo que es un ejemplo de personas que no se han quedado en casa y que están contribuyendo y que lo están haciendo pues de manera ejemplar. Y lo están haciendo de manera ejemplar porque hay gente como Mariano que es capaz y como su organización de poner esos apoyos y construir ese contexto para que Rosa lo pueda hacer con seguridad y lo pueda, y pueda dar lo mejor de sí misma. Porque hay gente en la trastienda detrás que tiene el compromiso de mantener los puestos de trabajo y de generar seguridad en una situación pues de incertidumbre y de miedo. Alberto, orgullosamente, ha salido con el carrito del helado a seguir manteniendo las calles limpias. esas calles, ¿no? Que ya nosotros las podemos ir descubriendo o redescubriendo en este nuevo momento, pero ha habido gente como Alberto que ha sido capaz de ser valiente, de mantener sus medidas de seguridad, de mantener esa relación con el vecindario, ¿no? Aquella vecina que le bajaba su mascarilla. Bueno, yo creo que esa contribución de las personas en la dificultad independientemente de que tengan discapacidad o no, pues para todo, yo creo que tienen que ser un ejemplo y un valor fundamental. E igual que Mariano lo hacía en el ámbito de los centros especiales de empleo, pues Luis nos lo ha contado como sirve de puente, de ayuda, de relación entre el mundo de la empresa y el ámbito de las personas con discapacidad intelectual y utilizaba esa frase de, bueno, pues podemos aportar, podemos sumar en la cuenta de resultados. Esa cuenta de resultados que son de las empresas y que no solamente son económicas, están medidas de distinta manera. Y Maribel decía, bueno, pues se manifestaba con orgullo diciendo yo estoy en primera línea, ¿no? Y estar en primera línea para todos nosotros, pues es reconocerte en los aplausos de las ocho, es reconocer tu vocación, es reconocer tu fortaleza y en ese sentido invitarte a seguir, a seguir trabajando trabajando por el bien común, ¿no? Y también porque hay que poner en valor a las administraciones públicas y en ese sentido, pues, el Instituto Andaluz de Administración Pública, que fue reconocido hace pocas fechas en un encuentro de plena inclusión sobre empleo público, pues mantiene su compromiso con la propuesta de trabajo de calidad del empleo público, con la equidad para que distintos talentos y la diversidad enriquezca, pues, el mundo de los funcionarios en ese sentido, en el ámbito de las comunidades autónomas y nos decía, pues, esas tres claves, ¿no? De humildad, de formación y también de diversidad como una manera de estar en la sociedad, que es a la que pertenece esa diversidad, ¿no? Bueno, pasamos luego a un segundo momento, a otro salón, que nos ha invitado Raquel a esa mesa redonda, ese café que hemos podido compartir, donde Óscar, pues, hablaba de su experiencia, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención que hablaba de su experiencia de muchos años, ¿no? trabajando en una empresa, una empresa de carácter esencial y que ha sido capaz de adaptarse, pero que también se ponía en la piel y en los zapatos de otras personas, ¿no? que no podían tener el trabajo y tenían una dificultad importante para seguir adelante. Sonia, bueno, pues, Sonia Postigo, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pues, yo creo que somos aliados y coproducimos oportunidades para las personas. Hemos apuntado que en ese plan de inclusión estamos deseando colaborar y estamos convencidos de que hay un camino por hacer de manera compartida y, bueno, felicitamos, felicitamos a la Administración General del Estado porque ha sido vanguardia, ha sido ejemplo para el conjunto de las administraciones autonómicas y locales. Roberto nos hablaba de la complejidad y de la innovación. Yo creo que siempre, Roberto, desde Cantabria, desde Ampros, nos da una mirada positiva, elevar, elevar nuestro nivel de conciencia, mirar con luces largas y pensar que podemos construir otro futuro con mayor capacidad de generar valor y de también entresacar el valor de las personas que componemos el proyecto común. Y Blanca, también nos da una realidad desde una visión más global, yo creo, de la discapacidad. Estamos viendo testimonios, personas que aportan, que contribuyen y luego están otras realidades que están en casa, que están con grandes dificultades, con grandes necesidades de apoyo, que las oportunidades para ellos son más escasas y que, muchas veces, en nuestra proyección de ilusión, de motivación, nunca debemos olvidar las partes más de dificultad o de oscuridad o de reto al cual el movimiento asociativo pues no le puede perder la cara. No nos podemos quedar, de alguna manera, autojustificados por nuestros logros, sino que hay mucha dificultad y problemas en el ámbito de las personas y de las familias y que ahí tenemos que siempre estar alertas. Alfonso comentaba esa mochila personal, la mochila que debe llevar los apoyos hacia el itinerario más inclusivo posible de las personas. El empleo con apoyo es una herramienta fundamental para la inclusión laboral y necesita ese contexto facilitador y necesita también motivar al tejido empresarial para que apueste, para que apueste con personas como Alberto, que están contribuyendo, que están trabajando en el ámbito del empleo ordinario y lo hacen con éxito y necesitamos esas condiciones. Y bueno, por último, yo creo que Pedro Calderón hablaba de la fe que tenemos que tener en el movimiento asociativo, en el movimiento asociativo plena inclusión, como una herramienta poderosa de suma de voluntades, de capacidad de incidencia, de lucha por los derechos y en definitiva de ese rol que tenemos como organización de contribuir a la transformación social. Y si antes era importante esa transformación social, ahora es crítica, crítica, la capacidad que tengamos de construir un mundo mejor, teniendo en cuenta que hemos vivido una situación que es un verdadero terremoto, una conmoción de la que tenemos que salir fortalecidos. Así que, muchísimas gracias a todos, a todos los que nos habéis escuchado e invitaros a los próximos encuentros que desde plena inclusión hemos planteado. Sabéis que a vuestra disposición hay un conjunto importante de materiales y también tenemos una serie de publicaciones que están a vuestra disposición, las podéis encontrar en la IAP. Una de ellas es la sección de Planeta Fácil donde hay información accesible en lectura fácil para tener un conocimiento de todo lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus y con otras realidades. También acaba de salir el nuevo número de voces que yo creo que tiene mucho interés porque recoge contribuciones, aportaciones de muchas personas a veces pues no son famosos, no salen a la tele, pero que escriben la historia de nuestra comunidad y bueno, pues ahí también tenéis esa posibilidad de tener acceso a ellos. Y la guía de apoyos en casa que tiene una serie de claves para vivir el confinamiento de la manera más saludable posible y también tiene mecanismos para manejarnos y manejar las dificultades de casa en casa para poder tener una vida lo mejor posible en esta situación extraordinaria. El martes 12 de mayo a las 5 de la tarde os invitamos otra vez a un nuevo seminario donde abordaremos la situación de las familias, cómo están pasando las familias esta situación de confinamiento con toda esa heterogeneidad de situaciones y circunstancias y escucharemos los testimonios, escucharemos las propuestas, los servicios que se han ido configurando en esta situación. Y también en las próximas semanas trabajaremos un tema importante que ya hemos trabajado en la semana anterior que es los procesos de desinstitucionalización y pensar el mañana con distintos apoyos, con maneras diferentes de poder dar servicio a las personas pues más centradas en la comunidad, en espacios pequeños, intentando avanzar en procesos centrados en la persona y su comunidad y posteriormente pues ya iremos informando de algunos encuentros vinculados con el tema de los procesos de envejecimiento y el COVID. Así que muchas gracias, gracias a todos los panelistas, yo creo que habéis hecho un seminario tremendamente interesante y a todos los que nos habéis escuchado, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. gracias. 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 Gracias.